Hola, hola, buenas noches, ¿quién ya anda por ahí? Bienvenidos, hola, Nicolichi, permítenme que no le quite el nombre de molestar, Nicole, Claudito, Fer, Daniels, Anderson, Marco, buenas noches a todos chiquitos preciosos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Baner, hola, Gil, hola, Renk. Bienvenidos, Claudito, gracias por esos 14 meses, hola, Sara, vamos, vamos, de una, pensé que mi mona iba a traer los, los, ¿cómo se llama? Los lentes, pero ya al final no los traía ahorita, luego, luego, ahorita nos lo ponemos, ¿cómo están, chiquitos? Están listos, ¿ya le dieron a la ruleta? Salió ayer, pero no habíamos podido. I can find, thank you, and you. Hola, Mario, holi, Aarón. Noches porque buenas las de Nicole. No es cierto, Nicolita. No te he perdido el respeto, no te preocupes. Muchas gracias, Claudito. Beto, gracias por dejar tu like a todos los que van llegando. Buenas noches, chiquitos. Hoy, hoy, aparte de cosplaycito, tenemos alitas por jefes. Hola, Yaelcas, hola, Aarón. Hola, mi José González, mi José Becerra, mi Ghost. ¿Cómo le hago para activar solo con tarjeta de Play Store? Bebé, tienes que comprar la tarjeta de Play Store y viene como en modificar y mejorar la arma full. ¿Y sin serio? Nicole, gracias por compartir. Hola, mi Johan. Ya no hay respeto en ese stream, Nicole. Hizo que lo perdiéramos. Acabo de pagar porque no sé cómo funciona. Bebé, creo que en el apartado como de comprar los CPs, le das clic, bebé, y aparece como pagar con tarjeta o con tu cuenta de Google y le pones la cuenta de Google y listo. Alipiter, hola, Marcos. Johan a los que van dejando su bello y su hermoso like. Muchas gracias, chiquitos. Gracias, mi Giovanni. Gracias, mi Rafa. Somos la motocoalexa. Digo, hay como que la peluquita tiene que ir hacia afuera, pero no se acomodó muy bien. Pero hay más o menos. Hola, Santi. Gui, gracias por esos 219 días. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, chiquillos preciosos. Recuerden que hoy, aparte del cosplay, de que me van a ayudar a girar la ruleta, va a haber salitas por CP. Cada 100 reacciones. A las... ¿Qué será? Sí, yo creo que cada 100 reacciones. ¿Cómo ven? Está bien, ¿no? Vamos a regalar 2 pasecitos de batalla y uno extra. A ver si me sale la mona y ustedes me dicen dónde le tiro. ¿Cómo estás, Eduardo? Giovanni le va a mover toda la ruleta. Hola, mi Gianni. ¿Quién ya se la compró? Ya quiero probar el arma. Muero por probar el arma. Lo que sí es que, ¿qué? Me imagino que tengo que crear... Aparte de ponerla en el piso... ¡Ah! Ahorita voy. Aparte de ponerla en el piso, me imagino que tengo que armarme una armita rápidamente, ¿no? Moto Alexa. Soy Moto Alexa. A ver, ¿qué ha hecho nada? No, no es cierto. ¡Bendites, mis atentos hasta Paraguay! Hola, mi Cristian. Oye, el friltro ya no existe. Ya llegó mi peluca moradita. Esto es lo que estábamos esperando. Hola, mi Josué. Claudio, muchas gracias por esas 150 estrellanas. Claudito, son las primeras del stream, Claudito. Así es que mándamelas. Mira. Con buena suerte, Peter. Gracias por esa bella y hermosa reacción, bebé. Permíteme, te estoy haciendo tu sim, Claudio. Gocito, gracias por tu reacción. ¿Qué onda, mi Gregory y Francisco? Muchas gracias, Rafa. Espérense que ahorita le vamos a dar la ruleta con dinámica. Espérense. Déjenme que salga la monita de fondo en el cosplay del... De la cosa en el sim. Te mando un besote, mi Claudio. Gracias por esas estrellonas, chiquillo. Hola, Carlos Durí. ¿Cómo estás? Yo te doy, compi, si quieres. ¿Halo? Mientras vamos a armar una dinámica con el... ¿Cómo se llama? Con la ruletita, ¿no? ¿Cómo ven? Ustedes me dicen dónde le doy. Fijo comentario. Y si me sale la mona o el arma, se llevan 420 cps. Dice Claudio que no quiere ser que me lo ves a mí. ¿Será, Claudio? ¿Es verdad eso? ¿Confirma? ¿Qué onda, mi Bruno? Qué bienvenido. Gracias, Claudio. Todavía no suenan tus estrellonas, pero ahorita que suenen... Ahorita que suenen las festejadas más. ¡Hola, mi Jesús! ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, ¿qué onda? ¿Se animan? Vamos a ver qué trae la ruleta para empezar. Hola, Fabio. El paracaídas está bonitillo, pero no me encanta. La tarjeta me gusta. Obviamente, la Switchblade que nos gusta. Está chuli. Muchas gracias, Silva. Un besote. No puedo mandar estrellas. ¿Otra vez el Facebook se puso sangrón contigo, bebé? Muchas gracias, Sánchez. Besotes hasta Colombia. No me importa, Italo. No me fucking importa. Cristian, Silva, gracias por compartir. Ok, la MW. Entonces está bonito, pero luego ya me voy a aflojar a ponérselos. Este skin de la DRH está muy chuli. Me gusta. La DRH me está rota. ¿En serio? Yo como soy bien manca con las escopetas, ni le di ningún tiro. Hola, Eduardo. Hola, Cris. Luego está la granada, que está bien bonita. Me gusta. Obviamente, la motoco chula, chiquita, preciosa, que sí, está bien bonita. El carro, que también me encanta. Y a ver, ¿cuál es el emote que trae? Me gusta. Cos, gracias por compartir. Sí, sí, tiene pocas balas. De hecho, ¿qué tiene? Como veinti... No, ¿veinticinco? ¿Veintiocho? No me acuerdo, pero sí. Es como todas, pues. Bueno, no como todas. La Fennec todavía creo que trae como cinco más, ¿no? Carlos Pérez, gracias por tu like. Bienvenido. Nomás tengo el amuleto, ¿ok? Desen mi suerte. Ya sonaron, Claudito. Muchas gracias. Sí me ando casando con esa motoco acapulqueña. Ora, ora, ora. Esa motoco acapulqueña ya está recasadísima. Recasadísima. Hola, Carlos Joan. Con el emote ruchas en los enemigos. Oigan, vamos a hacer... Vamos a hacer dinámica. Los primeros cinco tiros. Ustedes me comentan dónde pongo la ruleta. Para caídas, armas... Donde quieran. Y si giro la ruleta y me sale la mona o la switchblade, yo les doy 420 CPs. ¿Jalan o no jalan? Muchas gracias, Cristian. Hola, Alexis. Gracias por esos 449 días. En ver exacto de cadera. Mi Alexander. ¿Jalo? ¿Jalo, Alexander? ¿Nunca prendes tu mic? Hola, Italo. Ok. Empiecen a comentar... No, ora, tú. Empiecen a comentar dónde fijo, bebés. Díganme dónde fijo. Francisco, gracias por tu like. Díganme dónde fijo. Y le giramos a la ruleta. Gracias, Nicolita preciosa. Hola, mi Alan López. Dile que me mande Soli, Carolina. Claro que yes. Si tenía la voz de robot, pone emote. Comenten dónde fijo comentario. Y si le atinan, les doy 420 CPs, compas. Comenten, comenten. Yo les digo cuando vaya a fijar. ¿Dónde emote, mochila, carro? Y fijo a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Ítalo, Ítalo dice en el amuleto, compas. Ítalo, confío en ti. Confío en ti. Por 20 CPs. Si me da motoco Alexa o si me da el arma, te llevas 420 CPs, Ítalo. Por 20 CPs. Primer tiro de la ruleta. Está bonita la DRH, pero ve, Ítalo. Ni siquiera el emote me dio. Está bonito, ¿eh? Me gusta la skin. Me gusta la skin de la DRH. Está bonita. Ok. Quitamos al salado de Ítalo. No es cierto. Snider, gracias por tu like. Comenten nuevamente. Y fijo. Fijo. Segunda oportunidad. Se vale. Muchas gracias, Kino. Qué lindo. Te mando un beso. Hola, Abril. Gracias a los que van dejando su hermosa reacción. Preciosas bebés, bienvenidos. Comenten dónde. Carro, arma, emote. Fijo comentario. Si le atinan, se llevan 420 CPs. Ale, Charly. Y fijo a la de 1. A la de 2. Y a la de 3. Gocito. Goss. Goss dice. En el personaje. En el personaje. Vámonos para el personaje, pues, Ghost. Por 55 CPs, segundo tiro. Si me sale la motoco o el arma, te llevas 420 CPs, compa. Me dio el emote. Hola, Germán. Bienvenido. Me gusta el emote. Digo, no, no. No le atinaste ni nada, pero el emote nos gusta. Nos gusta, nos gusta. Ya lo equipamos. Ok. Goss. No le atinó, compis. ¿Qué onda, mi Carlos? Vamos a dar 5 tiros. O sea, vamos a fijar 5 comentarios. A ver si son de la suerte. ¿Qué onda, mi Wilmer? Bienvenido. Vuelvan a comentar. Yo con mucho gusto fijo otro comentario. Y fijo a la de 1. Fijo a la de 2. Y a la de 3. Mira el Alexander Covent. No, Alexander. Vamos a fijar otro porque tú ya fuiste salado. Carlos Martínez. Hola, Julissa. Bienvenido. Bienvenida. Carlos dice que en el carro. Carlos Martínez. Tercer tiro, Carlos. Javi Puck. Gracias por su like. Carlos, si le atinas, compa, te llevas 420 CPs. Tercer tiro. Por 80 CPs. ¿Será que sale? Oh, por Dios. Que seas el de la suerte, Carlos. Nada más, Carlos. Nos dieron el amuleto, bebé. Nos dieron el amuleto. No, hombre, te pasas, Carlos. No es cierto. Nada. Cuarto tiro. Todavía, miren. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Comenten dónde los volvemos a fijar. ¿Qué onda, mi Sebastián? ¿Cómo estás? Johncito. Eres de los que van llegando y dejan su hermosa reacción, bebés. Comenten nuevamente. Aquí no vamos a parar hasta que nos salga todo. Luz. Gracias por ese bello y hermoso like, preciosa. Fijamos a la de uno. Ni estoy viendo. A la de dos. Y a la de tres. Nicole dice que en el arma. Nicole, ¿pero en cuál arma? En la nueva. En la Switchblade. O el arma. Esa arma. A ver, tú dime cuál de las dos. Te espero, compa. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? No va a salir hasta el último. La neta, con mi suerte, yo sé que hasta el último. Nicole, ¿cuál arma? ¿Cuál arma? La mítica. Ahora, tuve un flash contigo en ese cosplay. Hola, cafequita. Ahora vuelvo a caídas. Vean cómo son. En la nueva. Nicole dice que en la Switchblade. Cuarto tiro. Si se equivoca, ¿no? Me manda un culicín. Si ganas, Nicole, te llevas 420 CP. ¿Qué onda mi Jairo? En la mítica. Cuarto tiro. 210 CP. ¿Será que me salga la Switchblade? ¿O la motoco? ¿Quién fue el salado que dijo que nos iba a tocar el paracaídas? ¿Quién fue el cara de...? Mira el Jairo. Hijo de tu mugre Jairo. Nos echaste la sal. Muchas gracias, Benjamín. Te mando un besote. Última oportunidad. Última oportunidad. Último comentario para fijar. Comenten. Es la última oportunidad y luego ya nos vamos pagando todos los tiros. Alberto, gracias por tu like. Comenten, comenten. Voy a fijar comentario. Y si me sale la Switchblade o la motoco. Al quinto tiro se llevan 420 CP, compas. Legal. Hola, Benjamín. Y fijo a la de 1. Fijo a la de 2. Y fijo a la de 3. Steven Camargo. Ya habían dicho que en la mítica, Steven. Pero va. Vamos a ver si cambia algo. Ya la Nicolás en la pasada dijo que en la mítica. Quinto tiro. 350 CP. Vamos a ver si eres el de la suerte, Steven. Vamos a ver si eres el de la suerte. ¡Steven, no mames! El Steven fue de la suerte. ¡A la madre! Nos salió la mona. Nos salió la preciosa motoco. ¡No mames! Permíteme y apunto, Steven. ¡A la madre! Steven Camargo. Permíteme. Mira nomás. No se bañó hoy el Steven. Seguramente no se bañó a mi compa. A ver, on tan. Steven, cara de cauliflower. Miren. Si sirve no bañarse el compa. Permíteme poner. Le debemos 420 CP de ruleta. Ojito. Le Steven a la próxima. Vengan sin bañarse. Ven nomás. Ya la equipamos. Está bien bonita. Valórenos. Miren. Me puse hasta la misma blusa. Miren. Sí somos. Ni siquiera me diste la oportunidad. Es que le atinó el compi. El Steven dijo, me voy a fucking arriesgar y voy a decir otra vez. Voy a decir otra vez la mítica. No me importa. Y ven nomás. Sí, bebé. Vamos a armar privaditas por CP. Está preciosa. Me voy a... ¿Dónde le pongo mis lentes? Quiero ponerle los lentes a la mona. A ver. ¿No sale con los lentes, bebé? ¿Cómo le hago para que salga con los lentes? ¿Alguien sabe? Bueno, sigamos. Porque aquí no nos vamos. Muchas gracias, Lucas. Aquí no nos vamos sin la Switchblade. Hola, mi Andrea. Me fucking arriesgó. Como no se bañó, andaba con suerte. No, no te creas, Steven. No te creas, bebé. Bueno, felicidades. Ok. Nos queda... Nos queda la... Esa cosa... La tarjeta. Nos queda la Switchblade, la MW, la granada y el carro. El premio es mío nomás. Te tardaste, Nicolás. ¿Dónde personalizas el arma? Bueno, ¿dónde personalizas la marra? Ahorita me dicen para poner... Porque, miren. Traemos los lentes, pero claro que ya es que traemos los lentes de la Motoco... De la Moto Alexa. Ok. Vamos por el sexto tiro. Miren, me siento complacida porque nunca me había dado, creo que, algo al quinto tiro. Cotsito, ya estamos haciendo avances en nuestra relación. Te lo agradezco. Ok. No se vayan porque después de la ruleta le damos... Yo creo que le vamos a dar una para probar la Switchblade y luego ya armamos las alitas por CPs. 560 CPs, sexto tiro. ¿Será que me da la Switchblade? Ya no compro lo demás. El carrito. Está bien chulo. Y ves que se puede poner eso. A ver, ahorita le intentamos a Alexander. Cristian, gracias por el Notify. Está muy bonito, me gusta. Pónganmelo. Lo vamos a manejar. Con ese vamos a chocar a los camperos. Ok. Viene el séptimo tiro. Yo creo que ya en serio la Switchblade me va a dar a la última, ¿verdad? Me la va a dar a la última. Dani, gracias por tu like. Vamos a darle, pues. Le voy a dar en la Switchblade. Séptimo tiro. Por favor, dame la Switchblade y así nos quedamos a gusto. Nos dio la MW. Ni la ocupamos, pero bueno. Gracias por esos 439 días, Diego. No pasa nada. Está bien. Muchas gracias, mi Cristian. Te mando un besote. Hola, Dieguito. Hola, Dieguito Abandonador. ¿Cómo estás? Acepta mi apuesta. ¿De qué, bebé? No, ya sé que me va a salir a lo último. Ya sé. Con mi suerte. Muchas gracias. Ale, Batman. Te mando un besotote. Hola, Bel. Hola, mi José. Le voy a tirar a lo loco a ver si me da la Switchblade. Octavo tiro. ¡Dámela! ¡Dámelo! No me la dio. ¿Cómo que pelo morado tan rápido? ¿Ya ves? ¿Ya ves? A la novena. No, pues... No, no me la va a dar al último tiro. Yo sé. Desde hoy no me daño. Equípenmela, pues me gusta. Nos queda la granada y la Switchblade. Se sabe, chavos. Dani Camal, gracias por tu like. Mi Ale Batman, gracias por compartir. Este es el... Nah, hombre, hasta crees. Sí, acepto. No me la va a dar. Me la va a dar al último. Yo quisiese tener fe, pero he tenido tantas veces fe que me la va hasta el último. Me la va a dar hasta el último. ¿Qué dice el público? Dieguito, gracias por compartir. Te mando un beso, bebé. Vamos a darle. Voy a cerrar los ojos. ¿Me debes 420 CPs, Gregory? Carlos Rodríguez, ¿cómo que no me sigues cara de cauliflower? Este es el tiro. Claro que no me salió la granada, Gregory. Ve, confía en ti. Ahora sí. Denmela, chiquititos. Denmela, Switchblade. ¿Qué, qué, 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 qué? Está bien chula. Me engañó el Gregory cara de cola. Está bien. Bien bonita. Me encantó. La quiero. Equípenmela, equípenmela en todos lados. Carlos. bienvenido a la página. De haber aceptado mi apuesta. Muchas gracias, Enrique. Está bien, pero bien bonita. Te debería 420 CPs. ¿Qué anda mi Alex? A ver, a ver, ahí voy. Ya la pusimos, ¿no? En el piso. No, ni, 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 ni. Bar el royal. Ya nos pusimos a la mona. Personalizar. ¿Cómo? ¿Sí se ve chula con lentes o sin lentes? A ver, ustedes díganme y opinen. ¿Le ponemos los lentes a la mona? ¿O sin lentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se ve más chula? Yo digo que con lentes. Sí, bebé, es el domingo y torneíto. Ahorita lo aceptó mi Carolina. Ah, dile que me mande soli Carolina, porfa. ¿Le ponemos lentes o sin lentes? ¿Seguro es que sin lentes? Yo siento que con lentes se ve como... ven para acá. I'm gonna fucking kill you, motherfucker. No, no es cierto. ¿Con lentes o sin lentes? Con lentes, pero yo me los voy a quitar para jugar porque pues, ya saben que uno estoy segatona y dos con lentes se ve bien, se ve bien bajito. Espera, mi ring. Espera, mi compi. Se los voy a poner, se los voy a poner porque se ve... me gusta, mira, se ve como... te voy a matar. No, no es cierto. Se ve como más pro. Ahora, a ver, ayúdenme, vamos a hacer una... Ya se me olvidó cuál era el arma que usaba. Ayúdenme, ¿no? ¿Cuál arma me dijeron? Pero oigan, ya lo saqué. Creo que no he llegado al nivel. a huevo que sí. La tenemos. ¿Qué onda, Ismael? Israel. Con lentes me toca. Ahorita les digo, es que casi no se asemejan los lentes. No, no mucho, no, no me los voy a poner yo. Esos lentes, ¿cómo se consiguen? Bebé, vienen con la ruleta. Hola, Marilu, sí, bienvenida. Vienen con la ruleta, es parte de la ruleta. Sí, así es, háganla en casa, Peter. Oigan, me estoy muriendo de calor, pérenme. Si de repente escuchan así como airecitos, el del aire de Guadalupe. Ok, a ver. A ver. Seleccionar proyectos. Pónganmela. A ver. A ver, déjenme, le quito todo y vamos a tratar de hacer una, a ver qué tal me sale. A mover saluditos, mi Kalel. Sí, se ha de ver, se ha de ver, pero preciosa, preciosa con... A ver. Vamos a probar. No, no, no. Luego la tienes en diamante, full cadera. No vaya a ser un aire, doña Guadalupe. No. Kalelcito, gracias por esos 90 días. Gracias por esos 505 estrechanos, Rikur Jishi. A ver. retardo. Nos falta uno que le ponemos. Muchas gracias, José. La puedes mejorar en la ruleta. Sí, quiero ver la animación, ya la quiero probar. Hola, Anthony, ¿cómo ven? La dejaré así, que no se ve el agarre trasero. ¿Qué es mejor? Que tenga precisión o movilidad. Entonces, ya está una mag. Yo creo que sí, bebé, porque la mag ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Bacar, ahorita lo acepto. ¿Qué onda, mi Luis, mi Daniel, mi Anthony, los que van dejando su like? Muchas gracias. ¿Cómo ven, bebés? Que tenga más precisión o movilidad. Ayuya. Ya te la había mandado. No vi, no vi, mi ghost. Mándamela, por favor, otra vez, se me perdió. Silenciador monolítico, cañón ligero extendido. A ver, cañón. Dani, gracias por esas doscientas, bebé. Movilidad, si la usas de cadera. Que no estoy segura de la movilidad. ¿Cómo ven ustedes? A ver. Miren, vamos a dejarla así. Vamos a dejarla así. A ver, a ver qué sale. Está muy, muy, muy bonita. Que tenga presión de caber es mejor. Ezequiel, bienvenido a la página. Está súper nerfeada. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Me voy a quitar los guantes, bebés, porque luego no puedo jugar bien. Vamos a probarla y luego hacemos las alitas por CPs. Jalan, ¿qué show? A las doscientas reacciones van a empezar las alas por CPs. ¿Jalan o no jalan, compis? A ver, ¿quién ya anda lista para probarla conmigo? ¿Quién quiere entrar? Steven, gracias por el notify, bebé. Ezequiel, ya vi que eres nuevo, compi. Muchas gracias por ese bello y hermoso like. Bienvenido. Jalo, vamos a darle. Exactamente, exactamente, bebé. El Peter quiere entrar. El Alexander. Buena, buena. Es lo que quiero ver. Claro que sí, Reyes. Bienvenido, bebecito. Alexander, ¿eres tú? Alexander, ¿acaso es esto? Es drama, bebé. A ver, se derle. Vamos a verle, a ver, vamos a ver quién acepta, vamos a invitar a Alguma también. Miren, lo que probamos es la ermita, que se armen las 200 si nos vamos con las alitas por CPs. ¿Por qué no puedo aceptar al Lalo que quería entrar? ¿Dónde está? Vámonos, vámonos a probarla. Usaba mi rusa, es verdad, chavos, literal, estoy sudando. Ay, ayúdame. ¿Cuándo me vas a dar carrito, Diego? Disculpa. Hola, Enrique, bienvenido. ¿Cuándo me vas a dar carrito con Bill? No es cierto, de verdad, se buguea. Hola, mi Junior, cinco días más, Enrique. Muchas gracias, bebé. Exactamente, tiene que estar rota. Oye, Dani, déjame, te hago tu sing, bebé. Permíteme, te hago tu sing, si tú agresas por esas 200 y por esos 416 días por acá. ¿Qué onda, mi Karina? Hola, Anderson, ¿cómo estás? Muchas gracias, bebé. Muchas gracias, mi Dani. Hola, Benjamín. Pues ya estuvieras probando la actualización con tu servilleta. Hola, Lord George. No, ma, pero ¿qué celular tienes, bebé? Qué mala onda. Angélica, gracias por compartir. A todos los que van llegando, bienvenidos. Recuerden que a las 200 reacciones nos vamos por salitas, por pase de batalla, para todos los que andan aquí, para todos los seguidores. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Mazariego, te mando un besote, bebé. Ay, tengo el mic apagado, tengo el mic apagado. Vamos a darle. Vámonos. Dejen su like, compartan para que se armen, se armen los, las salitas por CP, compas. A mí me, bueno, yo, yo cambié de cel en diciembre, porque ya no me agarraba tanto el, el, el P30, eh, como que ya estaba pedorronio. Ay, perdón, Vamos para granja. Ya me hice délico, un piso. Hace ratito andaba pro, eh. Jugué, jugué unos. Ay, gracias, Enrique. Loryo, muchas gracias por compartir, muchas gracias, mi bebé Enrique. Sí, preciosa, ahorita lo acepto, se me olvidó, pero ahorita lo acepto. Sí, cayeron un montón, eh. No vayan a mi casa. Ni se atrevan a caer en mi casota. ¡Es otra! Acá hay, acá hay, acá hay este, ¿cómo se llama? Escopeta, si alguien quiere, y AGR. Cayeron arriba, ¿no? Los compis. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, si te queda chulo el morado y corto, me lo pinto. Hace ratito todo el tiempo. Están arriba a la izquierda de los dos. ¿Quieren, quieren ir subiendo? ¿Quieren ir subiendo? Estoy ya aquí en medio. ¿Quién me acompaña? Aquí ya lo, aquí tengo a dos, no mames, aquí tengo a dos. Ayuda. Derribió un compa. Muertos los dos. Mami, qué último es eso, se me está bugeando, Martín. No, qué pedo, me dio con la Coco 9, aquí tenemos a dos. Ayuda, Bite, bienvenido. Gracias, Alexander, bebé. Buenísima, trae una Coco 9, qué pedo, me pegó bien sabroso. ¿Qué onda, mi ferro, caro de cauliflower? Jorjito, te mando un besote. Hola Luis Miguel, ya estoy lista. ¿Dónde está el compa que me mató cara de cola? ¿Así está bien, güey, o cómo? ¿Detoxiquió el compa? ¿Dónde tóxicos? Sí los bajaron, bebecitos, sí, ¿verdad? Subimos, ¿cómo ven? Hola Ernesto. ¿Cómo es? ¡Cállese, pinche muerto! ¡Ay, no sean groseros! Lléguenle, lléguenle, órale. ¿Qué les dijeron? A ver, a ver, cuenten, cuenten, la que se me suena como Sarten. Subimos, cruzamos, ¿cómo ven? ¿Qué bebecito? A ver, ya la vamos a probar, gracias bebé, te dejé una maxita. Yo quiero matar, hola, ¿cómo estás? Mitlacua, muchas gracias bebé, hola Nova, bienvenido. Nos falta otro equipo, ¿no? Oye, oye, yo lo quería matar con mi, con mi arma, para ver qué pedo, para ver la animación. Ay, muchas gracias Nova, qué bonito. A ver, lo voy a matar con la Switchblade, pero no lo maten. ¡Está preciosa! A ver si la puedes subir al nivel 3. A ver si la puedes subir al nivel 3, está mejor. ¿Cómo se hace eso? Tienes que comprar las parquetas. Es que es un montón. Hola Pablito, es un montón de dinero, ¿no? Me encantó. Se me figura, se me figura, ¿saben cuál? La M13 del... con la mira. Me encanta. Puso lo que necesitaba en el coccito en mi vida. A mí me salió en el tercer tiro, júralo. ¿De verdad? Yo no me bañé hoy para tener suerte y me salió al último. No se crean, sí me baño. Bebé, en las doscientas reacciones armamos a Alita. Muchas gracias, mi Brian. Bebé, cuando quieras, Tlacua. Ya sabes que yo jalo. ¿Quién trae cochecito? Vámonos, compis. ¡Halo! ¡Pablito! Te mando un besote de bienvenida, chiqui. ¿Nos vamos, chiquis, o qué? Sí, ¿no? ¿Qué pedo? Tengo gente, tengo gente. Voy, voy, voy. Aquí había uno, ¿no? Rebobinó, yo lo vi. Sí, acá está atrás. En 19. Ok. Se metió en la casa. Ok. No lo veo. ¿Aquí, bebé? Sí, aquí me lo marcó. No, mami, no lo veo. No, esa está allá, mira. Ahí está atrás. Sí. A ver, ¿qué pusiste, bebecito? Armamos una sala y patrocina un pase de batalla. Premium solo podrán participar los que no tengan comprado. ¿Qué opinan? ¿Jalo? ¿Cómo ven? A ver, dice el Tlacua que se patrocina un pase de batalla. ¿Cómo ven? Hola, Eduardo, bienvenido. Pero para los que no tengan uno premium. ¿Quién jala? ¿Quién no lo tiene aún? Buena, bebé. Buenísima. ¿Abrieron estación? ¿Nos vamos o qué show? No, bebé. Ay, pido una disculpa para la atropellada. ¿Jalan o qué? A lo que dijo Tlacua. Hola, mi Brianita. ¿Yo jalo, bebé? A los que no tengan el pase premium vamos a sortear uno. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, ¿quién más sube? Yo no lo tengo. ¿Cómo ves? Participan los que no tengan el pase, el pasecito. Uy, ya viene Dropcito. ¿Alexander, tenías carrito, bebé? Si no, acá hay uno. Yo no la tenía. Hola, Pete, ¿cómo estás? Brianita, muchas gracias por compartir, preciosa. ¿Después de esta o las cuantas reacciones o cómo Tlacua? A ver, ¿yo jalo? ¿Alexander, por el molino tenías una cuatrimota, bebecito? Yo no tengo, dice Chuck. Regálame un pase y llame que esté el dinero en Caguama. Si te creo, Ferru. A ver, nomás que confirme el Tlacua y ojalo. Hola, mi Cruz, bienvenido. Ya no manejo tan horrible a veces. Hola, mi Yasmin. A los que van llegando, bienvenido, chiquillos, no olviden dejar su reacción que me ayuda bastante. Hola, Librianita, ¿cómo estás, preciosa? Bueno. Bueno, bueno. Bueno, más o menos. la quiero probar. Hola, mi Cruz, gracias por compartir. Vámonos, ¿no? Gierko, ya vi que eres nuevo, compa, bienvenido. Abrieron en Crash. Vámonos, ¿no? Saluditos también, mi Brianna. Que comente el Tlacua, de todos modos, hoy yo voy a regalar pases de batalla. Por lo menos dos pasecitas. Hola, mi Eddie, ora ora, no choquen. Vénganse, vamos al otro que abrieron. Ay, a la madre. ¿Estás lista, Peter? Jálense, compis. Jalo, jalo. Ay, ay, perdón. Eddie, gracias por compartir. Aquí están, ¿eh? ¿Qué pasa, Alex? Está tocado este compi. Ay. Nos falta un compa, nos falta un compa. Acá lo tengo abajo. Simón, vente, 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 vente. Ay, a la madre, me falta otro compa. Derribado, me falta otro compa todavía. Gano. ¿Cacería o una carrera? Estaría bueno una carrera de la muerte improvisada. Sí, bebé, este ya. Tú dirás, tú dime. Ay, mi veranita, yo también estoy cansadísima, no manchen. Cambié mi rutina de gimnasio y estoy... Va, va, va. O el próximo, fin, tú dime. Hola, mi Benjamín, bienvenido. Para planearlo bien, armamos... Tengo una dinámica muy shida que me compartió el Ricardo, pero muy shida. Ya no hay armas nada. Y si vamos hasta el de allá, ¿cómo ven? ¡Vamos! Hola, mi Jorge. Ahí voy. Ya, listo. Vámonos, vámonos al que sigue. Se compró la nueva mítica. ¡Sí! Está bien shida. Me gustó un montón. Y la mona también. Me gustó bastante. El fin de... Va, va ese tú, Tlacuá. Yo te jorjito. Va mi Tlacuá. Jalo, súper jalo. Esa es la siguiente partida, el pasecito de batalla para todos los que quieran, bebés. Esa es la siguiente. No manchen, literal estoy sudando, pinche calor que me cargo. Nada más quedaba una, bebés. Tenemos tiros acá arriba, ¿ya vieron? Simón, 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 Simón. Son dos, son dos, son dos, por lo menos son dos. Perdón, te muteé tantito, Peter, por la música, no me vaya a dar van Facebookcito. ¡Claro que sí, mi Tlacuá! En Medellín con un... No mames, yo me estoy muriendo de calor, no es broma. Había otro hasta arriba, ¿eh, bebés? Había otro compa acá arriba, yo lo vi. No sé si ya lo mataron. Se me hace que ya lo mataron. Ya, 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 ya te escucho, Pita. Picho, creo que eres el compa, ¿eh? Aunque Octavio estaba arribado. Misel no aguanta, ¿y eso, bebécito? Qué mala onda, no puedo creer, qué mal, Pex, imagínate, te lo compras y ya no funciona. O sea, no te agarra. Yo no tengo nada, me regaló un... ¡Cállate! Hola, Josecito. Tengo mis gafas aquí, bebé, pero me estorban para jugar. Ahorita en el torneo me lo pongo. José Luis, gracias por tu reacción. Recuerden que después de esta nos vamos a armar unas, unas, este, a las 200 reacciones que ya llegamos. Vamos a armar una salita por CPs y luego a las 300 otra para que se queden. Sí, ven camina, ahorita en estas salitas claro que pueden participar. Miren, yo creo que están de aquel lado por cafetería, vámonos, ¿no? Yo quiero, ¿dónde está el compa? ¿Quién te disparó? Tengo gente, tengo gente, bebés. derribé a un compa, derribé a un compa. Son Marios, ¿eh? Simón. Quedan más arriba. Ay, no mames. Arriba, 294. Muerto. A la madre. Me encantó la Fitchblade. Ya no juego mucho. No, bebé, pero vamos a darle. Había otro compa arriba, ¿no? Hola, Cristal, José Luis, Josecito. Muchas gracias por su reacción, preciosos bebés. Mi vieguito. Hola, Jadiel, buenas noches. Ya, sí, bebé. ¿Dónde? Llevas dos, este... ¿Quién? No, sí, me fue, me tienes dos ahí. Sí. ¿Por qué no se pone el ninja? Fue derribado todavía el compa, ¿eh? Aquí está el otro, aquí está el otro. Buenísima, Peter. Me encantó la Switchblade. Eh, sí, bebé, yo te paso la vela M4 ahorita. Ay, no pasa nada, bebé. A lo mejor vienen de acá arriba, ¿no? Miren, abrieron esos tropsitos. Cera. Yo jalo, yo jalo, vamos a darle compi. No manches, muero. Déjenme, me echo un airecito de Guadalupe, espérense. Sí, se escuchan acá arriba, bebés, creo que se escuchan acá. Muchas gracias, Pablito, bienvenido. de verdad, espero que lo disfrutes. Hay un franco en 321. Sí, están acá en el dropcito rosa, ¿me acompañan o qué? Ay, a la madre, vamos a tener que rodear. Vamos, pues, jalo. Ahí los tienes, Alexi, son tres. Sí, bebé, dejé uno tocado y me caí por mensa. Yo, vengan a mí, amigos. Buena, buena, buena. Buena, compis. ¿Quién anda viendo Frozen? Ya hasta te la sabes. En tu casa, ¿no, Peter? ¿Qué onda, mi Ricardo? Me va a dar copia ahorita Disney. Me va a dar copia ahorita Disney. ¡Ganamos! Ganamos. gan, ganamos. Buena, la primera y GG. Vámonos, vámonos, compis, con las alitas por CPs. Claro que sí. Deber. A los que van llegando, bienvenidos, chiquitos, chiquitos, déjenme subo, a ver si puedo subir tantito al aire. Ándale. ¿Todos listos para las alitas? Oigan, me encantó la Switchblade, está buenísima. Me encantó, Ricardo, te va a encantar. Estamos agradecidos. Me fascinó. Buenísima, buenísima. Me gustó mucho. Me encanta, me encanta la... ¿Cómo se llama? Bebecitos, ¿los ve en el directo para que entren a la salita por CPs? ¿Va? Besito. Pasa la confi. Sí, bebé, Carlos, solamente es que sean seguidores y si pueden participar, claro que yes. Esta es la confi que hice y me gustó. Tiene láser MIP, para... No se ve, pero es láser MIP. Para los que no alcancen a ver y le quieren temer captura, solo con láser MIP. La que está atrás de mí es láser MIP. Miren, me voy a esconder tantito. Tomen captura, compis. Ya estoy, ok. Vámonos a una salita por CPs. Déjenme corroborar... Déjenme corroborar las reacciones que llevamos, pero según ya... Según yo, ya llevamos 200 dos reacciones. Vámonos. Bebé, Brionita, esta es una salita por CPs. ¿Ya estuvieras participando? Ok, vamos a armar dinámica. Todos pueden participar por el pase de batalla. La clase de M... La clase de M4 la tengo en... en Instachoxito. Todos pueden participar por los CPs. Nita, yo la quiero en diamante, está preciosa. Ok, guáchense. ¿Cuál va a ser la dinámica? Para que luego no digan que para furos pros vamos a repetir la dinámica. Vamos a repetir la dinámica de que tienen que ganar la salita con cero kills. Ok. Pueden usar la habilidad que quieran, pero no tienen que matar. Ok, no tienen que matar. Tienen que ganar la sala con cero kills y se llevan 420 CPs. ¿Jalan o no jalan? Hola, Miguel. Va, Benjamín. Muchas gracias, bebé. Gracias, Ricorducci. Muchas gracias, Eduardo Sae y Gancito. ¿Quién sabe por qué, bebé? Pero muchas gracias. Ok, les voy a poner el ID. Todos pueden entrar sin matar, compas. Tienen que ganar la sala sin matar. Nada de que... Pero es que yo soy manco, pero no... No tienes que matar. Nomás gánate la salita. Pero ¿cómo vas a saber quién ganó? Yo voy a expectear, bebecito. Vamos a ver al último en pie. El que gane la salita. A mí me sale. Todos van a poder participar. Ahí está. Les pongo el ID. ¿Cómo es la dinámica? ¿Ganar la sala, bebé? ¿Ganar la sala con cero kills? Solamente ganarla. Ganar la sala con cero kills. ID, permítanme 3725-05 3725-05 51-504 Permítanme, chiquillos. Sí, claro. Necesitas a fuerzas. A fuerzas cargador. Jalo de una, bebé. Todos pueden participar. Ay, no. Qué easy. A ver, espérame. Déjenme, les pongo el ID. Sí, sí tiene pocas balas, pero es como como la MS, ¿no? Ay, amor. No me asustas. Te amo. ¿Ya te vas? Hoy me llamo. ¿Cómo quieres que me llame hoy, mi amor? Alexandrina, seguro. Un nombre más uto, ¿no? Un nombre... Como que Alexandrina no me transmite tanta... Cállate. Bañado. A ver, ya les puse ahí el ID y todo. ¿Ya te vas? Con mucho cuidado. Que te vaya bien, mi cielo. Sí, mi amor. Sin matar. Exactamente. No tienen que matar a nadie. Tienen que llevarse cero kills. Tienen que llevarse cero kills. Ganar la partida con cero kills y punto. Se pueden llevar médicos si quieren. Lo que quieran, pero con cero kills. Hola, esposo de Alexa. Ay, ya se fue. Ya se fue, pero yo te lo mando a saludar, Benjamín. Llévalo a la luna por mí. Se pasan de lanza. Aquí está el ID, bebés. Ya se los dejé fijo. Ay, no se los he puesto en el... En la pantalla. Ese es el ID. Todos pueden participar. Todos pueden participar. Es para ustedes, para los seguidores. Claro que sí, bebecita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi Brianna, que no te veo? Conéctate. Claro que sí. Le hubieras dicho que me mandaron un besito. Me dijiste muy tarde. Perdóname. Cochinotes, dicen. Bebecitos, primer sala por 420 CP. Ándale, le hubiera dicho. Hoy soy motoco. Hoy soy motoco, chiquitito. Vámonos, compis. Siempre hay uno que rushea. La neta, Alexander. La verdad, sí. Deberías entrar a controlar el asunto. Ricardo. ¿Qué onda, mi Jesús? Bienvenido a todos los que van llegando. Buenas noches. Tenemos la primer salita por 420 CP. Gancito, la única dinámica es ganar la sala con cero kills. O sea, no tienes que armarte ni una kill. Bien pro la dinámica. De hecho, vamos a crash, dice. A ver, ¿quién más gusta entrar? Bienvenidos. Bienvenidos. Todos pueden participar, chiquitos. Todos pueden participar. Me pondré mis gafas. ¿Para el cosplay o no? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? La Brianita. Entrenle, compas. Entrenle. 420 CPs. Ah, pero ya al final luego se ponen rusheros. Al final también se ponen rusheros. Amor. Llévate la basura. Te amo. ¿Qué onda, mi Eddie? ¿Qué onda, mi Eddie? Descuida, no hay problema, dice el Pablo. No, mejor sin lentes. Sí, Alex. De hecho, tienen que ser mínimo. Mínimo unos 30. Mínimo unos 30 en la salita para que se ponga chido. Mínimo que sean 30. Participen. Es para consentirlo. Salita por 420 CPs, compas. Extraño la carrera de la muerte. A ver, ¿cuándo armamos otra? ¿Yo jalo? ¿Jalo a armar otra? Aquí está el ID, bebé. Salita por 420 CPs. Hola, mi Jesús. Todos pueden participar. Todos pueden participar. Que se lleve la basura al compa, que luego sí hace mucho calor ahorita y se nos va a gusanar. Gracias, Alexander. ¿Cómo estás? Eddie, bienvenido a todos los que van llegando. Buenas noches. Buenas noches, chiquitos. Salita por 420 CPs. ¿Solo tienen que ganar la sala? ¿Solo tienen que ganar la sala con cero kills? Peter, ¿es mejor? ¿Es mejor escucharte y que se escucha hasta la tele? No hay pedo para escucharte. Porque no te escuchaba. No miras bien con las gafas oscuras. No, Pablo. No veo bien. No les voy a poder narrar bien. Entrenle, compas. Regalemos 420 CPs para quien le falte. A quien le falte su... ¿Cómo se llama? A quien le falte su pase de batalla. Se lo lleva ahorita. Vámonos. La salita está acá arriba. Que entren unos 15 más. Hola, Huguito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Huguito, buenas noches. Damaro, gracias por tu like. Salita por 420 CPs. Llévele, compi. Quiero matar a Karoli. No, bueno, no, no. Porque si no, no ganas. Hola, TV. ¿Cómo estás? A los que van llegando, recuerden que a las 300 reacciones nos llevamos otro pasecito de batalla. Así es que dejen su like, su compartida. Pasen a saludar el Huguito. Ay, Jorge, yo que tú entraba. No me importa. Total, es con cero kills. ¿Qué puede pasar? Damaro, gracias por compartir. No te van a matar. La gente anda... No, hombre. La gente anda de vaga, vean. No quieren pase o qué. Yo creo... La gente... Hay varios espectadores, pero como que no quieren participar. Anímense, compas. Tienen que hacerse cero kills. Cero killsitas. ¿Jalan o no jalan? Jadiel, enamorarme de dos ángeles. No, no te puedes enamorar de dos personas a la vez, bebé. Si no, no estás enamorado realmente. ¿Cómo vas a creer? Entrenle, compis. Dejen su reacción. Entren en la salita. Voy entrando, ¿me esperas? Claro que te espero. Tienen que ser por lo menos 25 en la sala. Por lo menos que sean 25 en la sala para que se ponga chida. Dale, dale, Huguito. Y los que quieran participar, adelante, bebés. Solamente tienen que ser seguidores. No encuentran la sala. Sí, bebé. Sí le escribí bien, ¿no? 35 25 0 5. Ay, no. No, mames. Le escribí mal. Espérate. Güey. Porque siempre le escribo mal. Pido una disculpa. Ya, me... Le puse un 5 de más. Perdón. Espérenme, espérenme. Ya la arreglé, ya la arreglé. Disculpenme. A lo mejor ustedes estaban intentando entrar y la Alexa que la puso mal. Ya, perdón, ya. Ya la quité y ya la volví a fijar. Ya, perdónenme. Ya la fijé bien. Le puse un 5 de más. Ya, a ver. 37 25 0 5 15 0 4. Perdón. Hola, Dariel. Bienvenido. Ya, una disculpa. Ya corregimos el ID. Es el ID que está acá arriba y el ID fijo. Salita para manco. No, no es cierto. No, no es para manco. Solamente es para que se la lleven relax. ¿Qué onda, mi Jesús? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Ya, perdón. Por eso nadie entraba. No se pasen de lanza. El otro día me pasó igual. No manchen. Ya, perdónenme. Jesús, entrele a la salita, compa. ¿Tienes que ganar la sala con 0 kills? Más fácil, imposible. Jeremías, no tienes que matar a nadie. Hola, mi Jorjita. No más si era por eso. Perdónenme. Ya les dejé el ID. Ese es el ID correcto. Alice, preciosa. Claro que puedes entrar, chiquita. Métete. Entro a darle cátedra. Bebé, adelante. ¿Tienen que ganar la sala con 0 kills? Sí, sí. Sí, Ricardo. ¿Qué ha dicho? Estuardo. Listo, vámonos. Ya, perdónenme. Alice, gracias por compartir. Ya, ya corregí el ID. Ah, bueno. Puedes querer a dos personas, pero enamorarte de dos al mismo tiempo. Yo digo que no. No, cuando realmente estás enamorado, no tienes ojos ni para nadie, ni para nada. O sea, esa persona es todo. Yo digo. Y si quiero matar a todos, te baneo para siempre. ¿Cuál es la contraseña? Ala, no tiene contraseña, chiquito. Este es el ID. Es para todos los seguidores, los que quieran entrar. Por 420 CPs tienes que ganar la sala con 0 kills. Facilito y sencillito. Dejar tu reacción. Hola, Michelle Rivera. Métanse, compas. ¿Cómo puedo entrar? Michelle, te vas a VR. En la esquina superior derecha hay una casa con una lupa. Le picas, escribes el ID y entras. Es que es trauma, jesúsito, pero no, no puedes rushear. No puedes rushear, bebé. Hola, Franco. Recuerden la dinámica. Tienen que ganar la sala con 0 kills. Punto. Hola, mi Brian. Dale, Huguito, dale. Te espero. Empiezo a las 9.50. Faltan dos minutos. Recuerden que las 300 reacciones armamos otra sala por CPs porque aquí nos gusta consentirlos. Vamos a darle. Oigan, la Switch Play de verdad que está bien chidita. Me encantó. Me fascinó. Ya mismo entra la sala. Sí, bebé. Yo quiero jugar. Jorge, date, compa. Quedan dos minutos para que entren. Es sala por 420 CPs. Hola, César. Tienen que ganar la sala con 0 kills, compas. No más eso. Hola, Hillary. Alexa 2. No, hombre. ¿Cómo que Alexa 2? Tú eres Alexa 2. Yo soy Alexa 1. No es cierto, preciosa. Entrenle, chiquillos. Jorge, gracias por tu like. Espérame, Alexa. Sí, bebé. Dos minutitos y la iniciamos. Todos pueden entrar. Único requisito, sean seguidores y listo. Oigan, ¿se notaron que me hice mi ojito como rasgadito? Como intenté hacerme japonesita. Jean-Pierre, gracias por tu like. Los que no han dejado su reacción, déjenla. Porque a las 300 reacciones armamos otra sala por 420 CPs. Vámonos, compitas. Un minutito y la iniciamos. ¿Cuál es la dinámica, bebé? Tienes que ganar la sala con 0 kills. Así de fácil. Yo les recomendaría que se llevaran médico porque la última sala está bien chena. Sí, puede ser cualquier habilidad, Jonathan. Pero yo les recomiendo médico. Porque, pues, no tienen que matar a nadie y el médico les ayuda en la última zona. Alex Scott, gracias por ese bello y hermoso like. Chiquita precioso, te mando un beso. 300 reacciones armamos otra salita por pase de batalla. Hillary, preciosa, gracias por ese bello y hermoso like. Oigan, pero la motoco tiene como un piquito aquí, ¿no? Tan, bebé, mira, nunca falta. Jonathan, bienvenido a la página, precioso. Te mando un beso de bienvenida. Nunca falta el compa. Se puede pegar, pero no matar. Sí, bebé, se puede pegar, pero no matar. Ricardo me va a ayudar con los que anden rusheando. Yo le voy a decir, está en sanatorio, está en sanatorio el compa rushero que se callaba chiquito y no entendió las reglas. Y le voy a rushear. Hola, mi Juan. Anda otro. A ver. A ver, permíteme. Déjenme, pongo que nomás yo de espectadora. Lito. Eso no. No, no, no. Te lo juro, te lo juro que ya ahora sí. Ahora sí es el ID correcto. Ahora sí. Hola, mi Edwin Alfonso. Olga, sí, me dijo un compa que lo agregara. Espérenme. Déjenme lo agrego. Munipa Gaming. Oh, shh. Ya, ya, ya alcancé el límite. Déjenme ver quién no juega, quién no acepta. A ver. A ver. A ver. Listo, compa. Listo, compa. Munipa Gaming. Ya quedó. Sí, sí, hay gente que no respeta. Kills o posición, bebé. Posición con cero kills. No, no se puede matar. No se puede matar. Michelle, te vas a ver en la esquina superior derecha, al lado de las solicitudes de amistad. Hay una casa con una lupa. Le picas ahí, escribes este ID y listo. Jálense que en un minuto la iniciamos. Ya nos tardamos. Un minutito y la iniciamos. No deben de bajar a nadie. Tienen que ganar la sala con cero kills. Hola, Mauricio. Bienvenido. Tienen que ganar la sala con cero kills. Vámonos, vámonos. Vámonos, chiquillos. Nos vamos, nos vamos. ¿Alguien más va a entrar? Ocho, la iniciamos. Recuerden que a las 300 reacciones se va a otra salita por pase de batalla con diferente dinámica. Si no han dejado su reacción, si no han compartido. ¿Qué esperan, compis? Aparte que me ayudan. Chavos, nos vamos. Nos vamos. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buena suerte a todos, chiquitos. Fuémonos. ¿Quién será el manco ganador con cero kills? ¿Quién será el manco ganador con cero kills, danes? Con cero kills, compás. Sí, pueden usar vehículos, bebé. La única regla es no matar. Si quieres ganar los EPs. Hola, soy nuevo. Hola, Fran. Seguro que eres nuevo. Bienvenido. Jesús de Celis. Bienvenido. Espero que disfrutes el stream. Te mando un besote de bienvenida, chiqui. No, bebé. Pueden usar vehículos, etc. Solo recuerden que tienen... Jesús, gracias por tu like, chiquillo. Solo recuerden que tienen que ganar la sala con cero kills para llevarse los 420 EPs. Hola, Gustavo. Que gana el mejor, el más manco, compa. El más manco. Espero poder entrar a otra sala. Sí, bebé. A las 300 reacciones vamos a armar otra salita por otros 420 EPs. Así es que pónganse trucha y dejen su reacción. Hola, mi Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Nos faltan 52 reacciones para las 300. Déjenlas, compis. Hola, mi Jonathan. Edi, 393 días. Gracias, preciosa. Aquí van a campear los compis. No pueden rushear. Se tienen que hacer cero killsitas y ganar la sala. Y ganar la salita. Recuerden que si llegamos a 300 reacciones, armamos otra sala por 420 EPs. Edi, gracias por tu reacción, preciosa. Muchas gracias. Hola, mi Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya andan cayendo los compis. ¿A quién expecteamos? Ya se tiraron varios, eh. Ya se tiraron varios. ¿Creen que haya quien no respete las reglas y ande rusheando? ¿Será? ¿Qué onda, mi Wilson? ¿Cómo estás? Buenas noches, bebé. Pues cayeron un montón acá en mercado, eh. No ha habido muertes. O sea, como que hasta ahorita sí han entendido la dinámica. Que no tienen que matar. Bebé, recuerden que mañana tenemos torneo de escuadras. Todavía hay espacio como para otras dos escuadras. ¡A la madre! ¡Dai y Robert ya andan matando! ¡No, wey! ¡No maten! ¡Es sin matar! Déjenmele... ¡Hola, Ivancito! ¡Bienvenido! Déjenmele aviso al Ricardo para que me ayude. ¡Ya te aviso, Ricardo! ¡Edoardo, muchas bendiciones! ¡Ya vi a Liz! ¡Ya mandé al Ricardo para que maten al compa! ¡Mira, la alesteo está rushe! ¡Que no, rushe! ¡Chentagua! Metro, no. Bebé, es que yo no entiendo. El Dai. ¿Dónde está el Dai cara de cola? El Dai anda en mercado. Dai anda en mercado. Llama a Dus. Skin con pelo. Corto, güero. Verde. ¡Ta madre! Hola, Juan Carlos. Bienvenido. Por lo menos me viste, bebé. Sí, qué mal pex. Se pasan de lanza. Mira, ya va a matar al otro. Ve, ¿qué le pasa? Sí, sí. Ustedes maten si lo intentan más. ¡Ya lleva otro! ¿Qué pedo? No, hombre. Mátalo. ¡Mátalo! ¡Venganos a todo! No, hombre. Se pasan de lanza sin matar, amigo. Lo matas si quieres. ¿Y me haces favor, Julio? Eso, Telen. Sí, al carnicero lo puedes matar, bebé. ¿Quién me mata este compa? Se están matando, bebé. Ya sé, se cayeron de chiquitos los compis. Ya va el Ricardo a matarlo. Ya voy por ti, cara de cola. ¡Eso, Ricardo! ¡Mátalo! Hola, Charlie. Hola, Junior. Ya me dejaron, bebé. Es que... ¿Cómo te explico que los chavos no entienden la dinámica? Está hasta arriba el compa. Está hasta arriba. Ya el Peter... El Peter se va a echar al compa. ¡Trae escopeta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Yo estoy escondida. Es que es lo mejor que puedes hacer, bebé. ¡No, mamis! ¡Mató a Peter! ¡No, güey! ¡Peter te fue a ayudar! ¡Ahí sigue el compa! ¡No, güey! ¡No, mames! ¡Que va a matar al Ricardo también, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi, Ricardo! GG, me mataron. ¿Cómo? Las personas no entienden la dinámica, bebé. ¡Wey! ¡No, manchen! Los mandé a matar al compa y los mataron. ¿Quién me ayuda a matarlo? ¡No, ma! Me mataron al Peter. Me mataron al Ricardo. A ver el Julio que me va a ayudar. Vayan a matar a este compa, güey. ¡No, ma! ¡No! Va a seguir matando. Se van a matar. Nomás háganme paro de matar. ¡Julio! ¡Julio! ¡Eres la última esperanza para matar al Dai! ¡Mátalo, Julio! Está campeando el cara de cola. ¡Ya llegó a matarlo! ¡Hola, Guzmán! Lo intentaré. Está en mercado, güey. Está en mercado. Está escondido el cara de cola. Miren, ahí está. Ahí está. ¡Vame, Alexander! Y valió... Iban a rushearlo y salieron rusheados. Estás arriba el cara de cola. Ese es copetero y es peligroso. Sí, el Ricardo te bajó. No mames, no mames, Julio. Tú puedes, tú puedes, compa. ¡Mátenlo! ¡Rudy, Fernando! Gracias por su reacción. Iba a ayudarte. Y me... Y te mató. Te mató. 41 reacciones y llegamos a 300, chiquis. Ay, qué mal pedo, no ma... Traía esa arma, no manches. Es que ya no viste. Sí, vayan a matarlo, güey. Vayan a matarlo. Porque si no, va a echar a perder... Va a echar a perder la dinámica. Ya se echó a 4. Hola, ¿cómo estás? Eduardo. Estás arriba, escopetero. ¿Quién te mató? ¿Brenica? Te mataron, ¿verdad? Hola, Andrew. Chale, me mataron. ¿Están bien? ¡Es él! ¡Mátenlo! ¡Es él! ¡Denle! ¡Gracias, Alexiño! ¡Eso! ¡Gracias, Alexiño! Ya lo mataron. Muchas gracias. Ahora no maten a los otros. Bueno, bueno. Me mató un tal Jesús. Oh, qué la... ¿Quién más? ¿Quién más anda matando? No, ma. Ya llevan un montón, varios kills. Se pasan de lanza. Olé, me sabía cómo estás. Es que todos se andan matando. Se pasan. Es que se repita, dice. Ahorita el güey me metió más a su casa. Es que no sé. O sea, si solamente puse el aire aquí, ¿cómo es que no van a entender que no tienen que matar? Se pasan de lanza. Mira, estos andan de amigos. Andan hasta en la moto ahí. En carritos, echando carreritas, haciendo compas. Hasta se están dando una placa. No, no, no. Con kill. No vale mi kill, ¿verdad? No, 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 Alexiño. No vale tu kill porque me hiciste favor. Gracias, bebé. Andan de compas en el chopper, en el carrito. Se me olvidó quitarle la invitación. Eso sí. Que van 38. Todavía la zona está grande. Recuerden que tienen que ganar la sala con 0 kills. Los que te piden para entrar. Igual, bebé. Hola, Juancito. A las 300 reacciones, bebé. Faltan 48, 45 reacciones. Ya me dio miedo hasta salir. No, bueno, salgan. No, escóndanse. Mira, el Huguito y el Melgibas andan de compas. Andan de amiguitos. Vamos a ver quién anda escondiendo. Sí, ah, huevo. El goto es así. Yo aquí no me salgo. Yo aquí no me salgo. La decepción. La luna matando. Ya sé. Es que se pasan de lanza. Hola, mi Santi. Todos los demás andan tranquilos. A ver, ¿quiénes andan matando? El Alexiño me ayudó a matar. El Alexiño me mandó a matar. La leona anda rusheando. El Robert también anda rusheando. Hola, Julio. Gracias por tu like. Muchas gracias, Juancito. Hoy soy motocualeza. Hola, mi Ángel. No me expectes. Digo, nadie vio nada. El Rose también ya mató a wey. Can no maten. Bajo a esa leona. Estaría bien, eh. Estaría bien. Hola, Monchi. Hola, Juan. Muchas gracias. Es mi Santi. Wilmer. Perdón, bebé. Seguro era cuando andábamos con lo de la ruleta. Te mando un besote. Mira, el Rage sigue matando. ¡Que no! Chinteva, que no maten. Amigo, muévete que te van a matar. Este, Kevin. Pero ¿cuál eres? ¿Cuál eres para ver que sea legal? Mira. El Denny Insane anda matando. Chinteva. No puede ser. Sí, Alexiño. Tú dame chance. Tú mátalos, Alexiño. El que me haga favor de matarlos. No le voy a contar su kill. Repito. No les voy a contar las kills de los que digan. Este vato andaba matando. Mira el Franz. Ya mataron al que andaba matando. Pero ahora no sé si Franz ande matando. ¿Sabes? La leona andaba matando. Anda corriendito. No. Ese me estaba disparando. Está bien. Si maten a los que les disparen, no les voy a contar las kills. Maten a la leona cara de cola. Mira. Ese. Ese qué. No le están ni disparando el compa. ¿Por qué va a matar al sabio si no lo están ni matando? El alestego. No. No los están matando. Si las disparan, defiéndanse. No pasa nada. No se las voy a contar. No, Brianna. Pero es que era de no matarte. Mataron por groseros. Porque no tenían que matarte. Me mataron. A la madre. La leona. Más en la que ya anda matando más. Anda en coche. ¡Truédenla! Hola Silvia. Bienvenida. ¡Mátenla! Recuerden que si llegamos a 300 reacciones, armamos otra salita. 30 reacciones. Entonces nos faltan, chiquis. ¿Cómo va la zona? Ya va cerrando. ¡A la Carolcita preciosa! Pensé que no era esa y si era así, si era ese. ¿Cómo está mi Carol? Te mataron las caras de cauliflower. ¿Qué me podía defender? ¡No, Alexander! No podías defenderte. ¡Ah, sí te puedes defender! O sea, a ver, los que andan matando, sí. Pero nomás así de que llegues y matar, pues no, pues. Mira, ¿por qué? ¿Por qué me le da? Ese es César al del jet. Me mataron. A mí también. ¡Ah, bebé! Es que no se podían defender. O sea, ya después les dije, goy, deféndanse porque hay un montón rusheando. Mira a la leona otra vez. O sea, ¿sabes? Por eso les dije al final. Gracias, Julio. Falta esta mona, la leona o la Wilson. Eduardo, gracias por tu reacción, chiquillo. A todos los que van llegando, bienvenidos. Recuerden que su reacción y su compartida me ayudan bastante. Me andan ayudando, me andan ayudando a rushear los compis. ¡Maten a la leona! ¡Ay, Carolcita! Muchas gracias, DJ Juan. Gracias, chiquita. Hola, Ítalo. La purga. Inicia la purga. Estaría bueno, ¿eh? ¡Eso es ella! ¡Mátenla! ¡Mátenla, caben con ella! Buena, gracias, compis. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, bebé! ¡Él me está ayudando! ¡No la mates! Hola, Giovanni España, ¿cómo estás? Hola, mi Beren. No, güey, él me está ayudando. Esto se descontroló mucho, Giovanni. Gracias por compartir, bebé. ¿Cómo estás? Andamos armando salitas por cepes. Esa, esa es la que estaba matando. Me ayudaron a rushearlo. ¡No! ¡Ya no se rusheen! ¡Qué pedo! ¡No, no lo mates! ¡No lo mates, bebé! No sabe por qué te fue a ayudar. ¡No! ¡No lo maten! ¡Ya no se maten! ¡Ya no maten! ¡Ya acabaron con los que andaban matando! ¡Qué bueno, bebecito! ¿Ya estás tomando algo? ¿Ya fuiste al doctor? Hola, Carlos. Faltan 23 reacciones y llegamos a las 300. Y la zona ya está chiquita. Recuerden que va a ganar el chico que no lleve kills. Hay algunos que me llegaron a matar a los que andaban rusheando. ¡Pablo! ¡Pues quédate, compa! Aquí transmitimos todos los días y todos son bienvenidos. Ya, exacto. Ya todos van a llevar kills. No, meh. Eh, no, bebé. Ahorita ya no maten. Ya los que quedaron... El Roberto sí andaba matando hace rato, pero ya... O sea, él no puede ganar. El Jesús creo que también andaba matando. Este del carro. De los demás ya no. No, amigo. No rushes. Ay, qué bueno, Giovanni. Qué bueno que ya estás mejor. Ese tal Alan siga disparando. A ver, ¿dónde está el Alan cara de cauliflower? No, lleva sus 0 kills. Está escondido. No, no lo mates. No lo mates, no lo mates. Yo maté uno porque me defendí. Ahorita vemos. Ahorita vemos. Platicamos. Checamos. Ándenle. Ándenle. La zona está bien chiquita. Sí, te gusta dejen su like y su compartida. No, no maten. ¿Qué pedo con el sabio pervertido? ¿Quieren rushar o por qué trae arma? Siguen disparando. Ya vi que picks. Bebé, ¿cuándo? Está disparando un wey. Mátenlo. Díganme cuál y mátenlo. Bebé, a las 300 reacciones armaremos otra salita por CP. Qué ave mató. Monta. Creo que César también anda rushando. Qué pedo. Qué pedo. ¿Por qué no entienden la dinámica? Mire ese, compa. Ese, ese, compa. Ok. Ok. Güey. Güey, a todos mataron, no, ma. Este César anda rushando. ¿Quién va por él? Depende de ahorita quién, quién, este. Ándale, hice, compa, hice, compa. No, no se trataba de kills. De ver, el que se hiciera serio kills y ganara. Ya me mataron a un montón. El Franz anda matando, es este, compa. Voy. Este, compa, Franz ya lleva a dos, a dos samaritanos. ¿Cómo es la dinámica? Bebé, a las 300 reacciones se arma la siguiente dinámica. Todavía no hemos llegado. Ya no sé ni qué hacer, chinte. No, es que si hay varios que llevan sus héroes kills y que se están... Es que deberían solo matar a los que están esperando que matan, porque así todos dirán que se defendieron. No, yo ahorita vi quiénes sí se están defendiendo, de verdad. Mire, el de abajo está rusheando. El al estego. Falta este, compa. Falta este, compa. ¿Quién me lo mata? Este, Franz. Hola, Junior. ¿Quién me mata este, compa? Ya lleva a tres. Así es, mi DJ Juan. ¿Cuántas reacciones van? A ver. Doscientas ochenta, chiqui. Mátenme a este, compa rushero. Ándale, ahí se dice. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Me mató. No se vale. Vamos a ver, depende de quién gane la sala. Porque hubo muchos que rushearon así nomás porque quisieron rushear. Hola, Jessy. Julio, Julio me está ayudando. Mr. Jump, ese es el que me está ayudando. ¿Ya lo mataron? El Jadiel tampoco va a ganar. Él atropelló a varios. Mire, está matando. Güey, qué pedo. ¿Qué onda, mi Raziel, mi Jessy? Si el que gana lleva cero kills o es de los que me estaba ayudando. Hola, mi Diego. Y no van a poder participar los que vimos que andaban rusheando. Jeremías, pues, hola, Dieguito. No, no, que no los admitimos. Se meten los compas. Si gana alguien con cero kills, la valgo. Si no la gana, pues ya, ni pedo. Ya no vamos a hacer esta dinámica porque se pasan de lanza. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir, bebé. Recuerden que a las 300 reacciones nos llevamos otra salita por 420 cp. El Dani, no me fucking importa. Bane al fuego. Es que la neta, no sé por qué. No ves nada. Sí voy a dar, bebé. Si salen con cero kills, sí voy a dar. Porque ya hay esfuerzo de muchos. Todo el mundo carro y en chopper. Ay, ahora sí el fuego sin matar. No, fuego. No vas a ganar ya, amigo. Ya no vas a ganar, compi. Ya se va cerrando la zona. Si el que queda. Ay, güey. Todos mandando a uno para que se confundan. No, Diego, pero no puse a nadie para matarlos, compas, desobedientes. Si el que gana tiene cero kills, se lleva los 420 cp. ¿Cómo estás, Andy, bebé? Ahora sí todos de chavolita. Todos juntitos. Mira. El Alan, ¿qué pedo con tu vida, güey? Eso, qué bueno que te moriste, compa. Oye, listito. Quedan puros de cero kills. Quedan puros de cero kills. Quedan Godz y Danny. A ver. Danny. Danny fue el ganador. Danny fue el ganador y se llevó cero kills. ¡Hola, mi César! Bien, bebecito. Si lo haces otra vez, yo me mató. Ahorita armamos uno de las escondidas. Pero es que igual, si armó el de las escondidas, siento que van a andar rusheando. Miren, Danny, legal, cero kills. Buena, compi. Buena. Si llegamos a 300 reacciones. Si llegamos a 300 reacciones, se arma la otra salita. Danny, ¿qué pedo? Tú haces hack para ganar esta, ¿verdad? Hola, Juan Alberto. Nos faltan 12 reacciones. 12 reacciones. Si yo les dije... Yo les dije que se llevaran médico. Les dije o no les dije. Hola, Juan Alberto. Yo maté porque me querían matar. No, ya no vamos a hacer esa dinámica porque neta no entienden, compás. Faltan 10 reacciones. Nos esperamos. ¿Nos esperamos o qué? A que lleguemos a las 300 y armemos otra salita. Faltan 10 reacciones, bebés. Hola, mi Franz. Luego... No sé qué dinámica hacer porque son bien desobedientes. No sé qué hacer porque son bien desobedientes. Igual de una carrera de la muerte, bebés. Igual de una carrera de la muerte estaría mejor. Que vayan por cochecito. Que vayan por cochecito y me ayudan a rushear los que puedan. Quedan en quinto lugar. Sí vi que estaban disparando. El Franz. No, güey. Por eso tienen que venir a leer. Se pasan de lanza. Teníamos que... Las escondidas. Podría ser las escondidas o una carrera de la muerte o una Alexa, dice. ¿Cómo ven? Hola, mi Manuel. Denme un segundito. Ahorita no voy a aceptar porque vamos a armar salita. Nos vamos a esperar a llegar a las 300 reacciones. Y armar otra sala de 420. Se me faltan ocho reacciones. Hola, mi Giovanni. ¿Dónde andabas, bebecito? Pues la carrera tanto. Quieren matar que maten ahí. Alexa dice. Dicen que Alexa dice. Jalán a la Alexa, dice. Bueno, va a ser de Alexa, dice. Gracias por este 50 estrellones, mi Gabriel. Yo no sabía. Solo me llegó la... Ok. Va a ser una Alexa, dice. Faltan... Todavía faltan ocho reacciones. Me llamaron. Ah, está bien, bebé. Voy de... No. Va a ser una Alexa, dice. Les voy a ir diciendo la dinámica en la que llegamos a las reacciones. El Alexa dice, bebés. Tenemos que caer en... Para que me escuchen. Yo les voy a decir, por ejemplo. Alexa dice pecho tierra. Y el último que se ponga pecho tierra. Lo rusheamos. Luego, Alexa dice el primero que me traiga un arma. Y el último que me traiga el arma. Lo rusheamos. Y así iríamos jugando. Jalán a la Alexa, dice. Es sin que agarren armas ni nada. Es caer directo ahí. Gabriel, muchas gracias por hacerte colaborador, bebé. Permíteme que hago tu zinc. Yo mato a los que caen en otro lado. Dame chance, mi Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Ok. Pero dejen su reacción los que no la hayan dejado para que lleguemos a las 300 reacciones. Mi Giovanni, yo te lo hago. No te preocupes, bebé. Muchas gracias, Gabriel. Dejen su reacción. Hola, mi Leonardo. Hola, mi Estuardo. Si no han dejado su reacción, chequen. Vamos a armar una Alexa, dice. Les voy a volver a explicar ahorita la dinámica. A ver. Ahorita les vuelvo a decir cuál es la dinámica. Va a ser una Alexa, dice. A una reacción. Ándale, ¿quién no la ha dejado? Y si hacen trampa. No, bebé, no van a... A ver. Dicen que ya llegamos a las 300. Hemos llegado. Ok. Les voy a... Muchas gracias, Ricardo. Skinny Manco, bienvenido. Les voy a decir cuál es la dinámica. Va a ser una Alexa, dice. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tenemos que irnos... Hola, Giovanni. Tenemos que irnos, bebés. A lado. Yo voy entrando, bebé. Pero escuchen, escuchen. ¿Me puedes ayudar a cuidar Ricardo y Alexander? ¿Me ayudan? Giovanni, gracias por tu like. Nos tenemos que ir al lado del carnicero. No pueden agarrar armas ni nada. Es irse directo al carnicero y poner el audio en todo. Porque les voy a dar instrucciones. Por ejemplo. Alexa dice pecho tierra. Y el último que se ponga pecho tierra, lo matamos. Alexa dice que se suba en aquella casa. El último que se suba, lo matamos. Pero pónganse la misma skin. Pónganse el skin de Motoko, bebé. Los que me van a ayudar. Y si yo les digo... Alejandra vice pecho tierra. Y se agachan. Los matamos. Porque no es Alejandra. Es Alexa. Jalan o qué. Gabriel Álvaro, gracias por su like. Salita por CPs. Vámonos, pues. Va a ser una Alexa dice. Déjenme pongo. Sala. 420 CPs. Alexa dice... Todos al lado del carnicero. Sin matar. Sin matar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi Albert? Muchas gracias, Alexander. Déjenme les pongo el ID. ¿Qué habilidad agarramos? No. No se vale utilizar habilidades, bebé. Solamente es Alexa dice. Se te puede llevar la habilidad que quieras. Pero no la van a utilizar. ¿Va? Porque es de seguir las instrucciones. A ver. Vámonos. Vámonos. Déjenme. Déjenme pongo que... No se permite invitación. 40, 60, 60. 40, 60, 60. 67, 66. Ahí está. Albert, gracias por compartir. Si no, no prendan el micrófono. Solo el audio y la zona. Yo les voy a ir dando instrucciones. Tranquiles, bebés. Déjenme les pongo el ID. Es una Alexa. Dice. Todos para granja. Sin agarrar armas. Sin rushear. Solamente tienen que seguir las instrucciones. Tienen que poner el audio y listo. El audio en todo. No voy a aceptar a nadie. Sino que se unan por el ID. Porque no sé. No sé si vayan a obedecer o desobedecer. Bueno, el Alex me dijo que sí. Voy a invitar a los que dijeron que... Que sí entraban. El Hugo. El Peter. ¿Y dónde está el Alexander? Ya, ya puse que no pueden entrar. Tenemos que matar a todos, Franz. Es una Alexa, dice. Ya no los voy a dejar entrar a los torneos a los que estén de graciositos. Van a ver, eh. Ponle contra... No, bebé. Si contraseña no pasa nada. Le puse que ya no permitir... ¿Cómo se llama? Permitir invitación. O sea, no van a poder invitar a nadie más. Carol, si vino. Va a ser una Alexa, dice. Acuérdense. Recuerden. Recuerden, Fabiana. Gracias por tu like. Que tienen que irse al lado del carnicero. Tener el audio en todo. El Ajejad y el nombre. Se andaba matando. Nel, compa. No. No. No te enojes, mi reina. No, ya me enoje. No, no es cierto, Franz. No pasa nada. Saca a los que estaban matando. Ya no los estoy aceptando, bebé. Ya no los estoy aceptando para que no haya como pecs. Yo soy el Alexiño de Manta, right? Va, va, va. Matías, gracias por tu like. Recuerden, tienen que tener el audio en todo para que escuchen las instrucciones. Claro que sí, Diego Alberto. Te mando un beso enorme, bebé. ¿Qué onda, mi Fabiana? Buenas noches. A los que van llegando, bienvenidos. Recuerden que su reacción me ayuda bastante. Reaccionen, compartan, pasen a saludar. Oigan, recuérdense que mañana tenemos torneito en escuadra y todavía tenemos espacio para dos escuadras más. Hola, Rubel. Solamente mándenme mensajito y listo. Yo también cuido, va, bebé. Roberto, pero acuérdense, no es de matar, bebé. No pueden agarrar ni armas ni nada. Si traen armas, aunque obedezcan, los vamos a matar porque no deben de traer armas. Los que me van a ayudar son Alex. No les voy a aceptar porque no se van a saber la dinámica. Los únicos que me van a ayudar a cuidar son Diego, va a ser Ricardo, Alexander y ya. Ay, el Alex. O le metías. Bebé, creo que dijeron que se iban a llevar otra. Ya no escuché. Ya no escuché cuál. Yo traigo esta. Muchas gracias, Stanley. Te mando un besote. Bienvenido. Buenas noches. A los que van llegando, recuerden que su reacción me ayuda un montón. Ok, ya dijo Alexa. Salita por 420 CPS. Voy, Alexa. Dale, mi Juan. Es sin matar, eh. Todos a carnicero. Yo jalo. Alexander, ¿tú vas a ayudar a cuidarme o quieres ayudarme o quieres participar? Como tú quieras, chiqui. A los que van llegando. Hola, buenas noches. Recuerden dejar su bella y su hermosa reacción. En un minuto lo iniciamos. Sí, ya se saben, ya se saben la, ¿cómo se llama? La dinámica, bebés. Alexa dice, todos al lado del carnicero. No matar, no agarrar armas. Tener el audio en todo para que sigan las, las, este, las instrucciones. ¿Qué onda mi Andrés? Manta ray, la manta ray azul. Entró el Franz, dice que ya entendió. Que le demos otra oportunidad. Dime la dinámica. Todos, invítame. Eduardo, pero es dinámica. Si la escuchaste, bebé. Altito, gracias por tu like. Tienen que caer al lado del carnicero. No armas. Es un Alexa dice. Todos pueden participar, bebé. Adelante y corran. Al lado del carnicero, sin armas, con el audio en todo. Va a ser un Alexa dice. Les voy a decir. Alexa dice, pecho, tierra. Se agachan. Alexa dice, métanse a tal casa. Y así los vamos a ir matando con el último que lo haga. ¿Ok? Ok, chavos. Ya todos entendieron. Ya entendió el Franz. Hay que darle otra oportunidad. Mira, el fuego, ese sí me hizo enojar. Ese sí no. Ese sí no. Ese se echó como a media, a media sala. Benjamín, pues, como vamos a estar ahí cerquita, se supone que va. Yo voy a buscar armas. Sí, o sea, voy a tener a tres que me van a estar ayudando, bebés. Ellos sí van a traer armas. Van a traer una manta, Ray. Ulo el que mate, dice Estuardo. Que nunca se puede ocupar médico. No. No, porque no vas a utilizar ninguna habilidad, bebé. O sea, te digo, va a ser como, como decir. Es decirte, el último que haga pecho tierra. Y entonces, el último que haga pecho tierra, lo matamos. O sea, ¿sabes? No, no. No se ocupa habilidad. Cualquier habilidad. Pero es que no la van a usar, bebé. Es nada más de escuchar las instrucciones y listo. Que entre con ataque de racimo. Cállate, Peter, grosero. No. Ah, ok. ¿Vas a participar? Va, va, va. Me va a ayudar nada más Alexander y Ricardo. Los demás participan. Ok, vamos a darle. Vamos a darle con Alexa, dice. Sí. Vámonos. Ay, DJ, bebé. Ya no te vi. ¿Qué onda, mi Hugo? Todos pongan su audio en todo. Para que escuchen las instrucciones. A ver, hay que hacer una prueba. Vénganse, vamos a hacer una prueba. A ver. Sí me escuchan. ¡Me escuchan! Las habilidades no. No se pueden, bebé. Que entre Alejandro por si fallamos. Que le dé con el ataque de racimo. Me escuchan. Saquen el baile. Saquen el baile, compa. A ver, voy a repartir nalgadas. Pónganse acá enfrente. Eh, 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 eh. Hola, Jefferson. Venga por su nalgada gratis. Eso, compa. Mira nomás ese agarrón de nalga. A ver. Otra nalgada. Que comienza el juego. ¿Cómo estás, Jefferson? Vamos a agarrarle la cauliflower a esta, compa. Puta madre. Todos pa' granja, compa. Sin agarrar armas. Vámonos. No, Stanley. Me esperó otros dos minutos. Vámonos con Alexa, dice. Todos pa' granja sin agarrar armas, chicos. Ay, gracias, Victoria. Preciosa. Te mando un beso, muñeca. Pa' granja, pa' granja. Ay, se tardaron. Les dejé más de cinco minutos para que entraran. Solo los rusheadores vamos a traer. No agarren arma. Los veo al lado del carnicero, compis. Pregunta, oye. Iba a entrar. Ay, Gregory. Vámonos. Yo sí tengo que lutear rapidito. Besita, mi Aldo. A ver, espérense. Yo sí tengo que agarrar a la muestra. Váyanse juntando ahí. Bájate. Gracias por esos cincuenta, bebé. Ay, quédense, compis. Ahí voy. Vénganse fuera del carnicero. Vénganse. Vénganse por la casita esa alta. Déjenme agarro. Déjenme agarro balas para los desobedientes. Vénganse pa' acá. Vénganse pa' acá. Por aquí, espérense. Vénganse, vénganse. Vénganse acá. Vénganse pa' acá. Acá, acá, chicos. Para acá. Hola, Belito. Vénganse para acá para que escuchen. Para acá, para acá. ¿Me escuchan, me escuchan? Hay muchos que andan hasta el carnicero. Qué pedo. Ay, perdón, Abel. ¿Quién anda diciendo eso? Ay, Dios de mi vida. Buenas, buenas. Faltan que se vengan los demás. Espérense, espérense. Y los compas que están en carnicero, qué pedo. No van a participar. Los voy matando, ¿ok? A ver, déjenme les hablo. Vénganse ya, compas. Vénganse pa' acá. Áliza. Áliza la manita. Acá, acá, miren. Es que no usan las habilidades, güey. Me voy a poner acá arriba, miren. Ustedes allá para que me escuchen. Ok, ya te vimos, ya te vimos. Acá estoy. Quédense ahí. ¿Están listos? Oh, ¿quién anda aventando granada? Chintewa. Ok, ahí va, ¿eh? Alexa dice... Pecho, tierra. Pecho, tierra. Sí, ese se me echó el último. Ok. Miren, los que estamos parados son los que me van a ayudar. Ok. Alexa dice... Parados. Alejandra dice pecho, tierra. No, chavos. No, pues si yo soy Alexa, no Alejandra. No se pasen de lanza. Sí. Ah, me mataron. Me mataron. Yo no estaba. Yo estaba acostada. Sepárense poquito. Porque me mataron a otros que no eran. A ver. Alexa dice pecho, tierra. Fue este, fue este. Ok. Alexa dice... Sin habilidad. Sin habilidad. El último que suba a esta casa es el que matamos. Vénganse para acá. El último que suba sin habilidad. Mira, sin habilidad. Ah, ya se bajó. Perdón, perdón, perdón. Se bajó, se bajó el compa. No, hombre. Este ya ni se pudo subir del pobre. Vénganse. Sin habilidad. Sin habilidad. El último que llegue a la casita del techo naranja. Vénganse. No, hombre. Ya, ya maten a ese compa. Ya fue el último. Ahora, ahora, no huya, compa. Ya se me perdieron, no mames. Vénganse para acá abajo. Vénganse para acá. Ok. Acá, para acá. Acá estoy, bebés. A ver, vénganse para acá. Es que acá ya hay muchas cajitas de muertos. Para acá, para acá. Miren, para acá. Acá adelante, acá adelante. Baja todo. Vente para acá, amigo. Amigo, tú vente para acá. Alexa dice pecho tierra. A ver, amigo. Ya, ya no le disparen. Ya, 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 bueno. Alejandra dice parados. Alejandra dice parados. No manches, amigos. No, 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 no. Es Alexa. Porque no es Alejandra. Sí, me mataron. Ok. Sí, estamos parados. Alexa dice arriba de esta casa sin habilidad. Buena, buena. Vénganse, vénganse, vénganse para acá abajo. Vénganse para acá abajo. Chale, yo buscando casita. No, bebé. A ver. Déjenme, los veo desde acá. Acá, acá, vénganse. Acá estoy. Acá arriba. Porque ya hay muchas cajitas acá. Amigos. Para acá, para acá, vénganse. Acá estoy atrás. Acá, acá, acá. Bueno, ya se quedaron ahí. Alexa dice el último que entre a esta casita. El último que entre a esta casita. A esta, amigos. A esta de acá. Acá estoy adentro. No, espérense. Confusión, no los maten, no los maten. Acá, esta casa. Amigos, es la casa de acá. No los maten, Ricardo. No los maten, Alexander. Se confundieron. El último que entre a esta casa. Ese de blanco. Espérense, espérense. Espérense, espérense. No, no era yo. A ver. La Harris, la Harris. La Harris. Háganse para allá, pues. Esa que está agachada. Ella, era ella. Quítense. Era el otro. La Harris, la Harris. Simón. Vénganse para acá afuera. Ya, tú eras el que habías perdido. Necesito balas. ¿Alguien trae balas de los ruchadores? Amigos. Pésimo servicio. ¿Por qué me matan? Dice. Alexa dice pecho. Tierra. Bien. ¿Tienen balas, amigos ruchadores? Yo tengo, si quieres. A ver, pásame. Gracias. Ok, ok. Alejandra, vi separados. Amigo. Que soy Alexa. No, ma. Métanse a cualquier casa. El último que quede afuera. A la casa que quieras. A la casa que quieras. Se quedó parado. Sálganse con pis. Sálganse. No dijiste Alexa. No dijiste Alexa. Váyanse para la casa. Yo fui el único que me quedé. No dijiste Alexa, Alexa. Ni modo, ni modo. No, Alexa. Dije. No dijiste. ¿Alguien mutea a Hugo? No, no es cierto. No, Alexa. Me hacías tramposa. Todos deben de morirme en un tío. Es verdad. Pero ya ni modo. Ya ni modo. Ya todos obedecieron. Alexa, vi separados. Ya, pa' lo vi. Pa' lo vi. Ok. Alejandra, vi separados. Alexa, vi separados. Alejandra, vi separados. Alejandra, vi separados. Ya prendieron, compas. El último que llegue al carnicero. Es inhabilidad, tramposo. No, güey. Me están matando a mí. Espérense. Ok. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Ya me dejaron sin placa. Chinte, güey. Qué desastre. Vénganse, vénganse. Ya, vénganse, compis. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Ja, ja, ja. A ver. Alexa dice que hagan un emote. Muy bien. Alexa dice que hagamos soy una serpiente. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. Formaditos. ¿Quiere hacer usted una parte de mi cola? Alexa, vi separados. Me quedé sin munición otra vez. Alexa, avise pecho a tierra. Ok, muy bien. Alexa dice. El último que llegue a la casita. A la que sea, a la que sea. ¿Alguien tiene granadas, chicos? Se tienen que quedar adentro de la casa y vamos a aventar granadas a ver quién sobrevive, ¿ok? No se pueden salir. Les voy a cerrar la puerta. Ahora, pero no granadas de humo. No se pasen. Ah, eso, eso, eso. ¿Tienen otra granada? Ya salgan, bebés. Ya salgan. ¿Cuántos nos quedan? Quedan cuatro. Ok. Vénganse para acá. Escúchenme bien. Tienen que irse... Tienen que irse al carnicero y tienen que matarse, ¿ok? A puro, a puro, a puro, a puro hachazo. O sea, cerquita, sin correr. Ahí, dense. Y el que quede en pie es el que gana. Dense que ahí viene la zona. El último en pie gana, compis. Alexa dice, pelea. No, 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 yo soy Alexa. Vete a pelear con los otros. Pueden venirse y ir recorriendo la zona. Vénganse para acá y váyanse dando katanasos. Pueden venirse. Pueden venirse a la zona. Yo quiero, bebé. Ya estuvieras. Vénganse a zona. Acá se pegan. Acá se pegan, compis. Aquí en medio de la carretera como peleas callejeras. Aquí, dense. Ahí, dense, ahí, dense. Los tres que quedaban. ¿Dónde está el otro, compi? ¿Quedaba otro o no? ¿Quedaban tres? Ya entre ellos se van a dar. Hola, Víctor Hugo. Y el que gane de ustedes será el ganador de los 420 CPs. Vamos a armar peleas callejeras. ¡Dense, dense! ¡Bien! A ver, te voy a matar, amigo, para ver quién eres. ¿Ven? Eres Alexiño, ¿cierto? Quedan dos más. Quedan dos más. No, pero pues ya no se pelearon. O sea, no vinieron. Fue Alexiño, ¿no? ¿No? Alexiño. Muy buena. Muy buena. Alexiño, Alexiño. Segundo ganador de los CPs. Merezco una sala de compensación, dice Alexiño. Oigan, ¿es sería chido armar unas peleas callejeras, eh? Buena, buena. Y el Dani ex. Listo, listo. ¡Gané! Ganaste. Un patacín para compensar. Para compensar el error. Perdóname, Hugo. Se me olvidó, se me olvidó que decía, tenía que decir Alexa dice. Y tú, tú así, todo prueba así de, güey, no dijiste Alexa dice. Y yo, no me fucking importa. Vamos, acuérdense, bebés. Mañana, mañana es una, va a haber torneo. Boxeo callejero para un evento. ¡Jalo! Me gusta, eh. Suena chido. Me gusta. Si llegamos a 400 reacciones, jalo. Armar, armar otra sala por CPs. Yo jalo, no me rajo. Mis palos no hacen daño. No mames, no. Oigan, este, mañana, bebés, en el ring. Sí, Stuart, eso es lo que vamos a hacer. Si llegamos a 400 reacciones, jalo, Franz. Faltan todavía. ¿Qué les iba a decir? Mañana hay torneo de escuadras por 1.680 CPs. Tengo espacio para otras dos escuadras, bebé. Va a ser pelea en el aire. En choppers se van a andar rusheando. Alan se separó. Pero, ¿por qué se separó? Yo les dije que ahí en la zona. ¿Por dónde te escribo? A la página, bebecito. A la página, por favor. Ay, ¿qué traigo en el ojo? A ver, ponen, se me puso algo ahí. ¿Por qué no pudo entrar al torneo, bebé? Mañana, mañana, quedan dos escuadras. Para dos escuadras. Si quieren participar, adelante, chiquillos. ¿Quién ganó? Ganó, ganó este Alexiño. Hola, Antonio, ¿cómo están? Los perdí. Ay, bebé. Pero sí, vamos ahí en la zona, chentegua. Yo entro. Sí, los que tengan su escuadra lista, adelante, bebés. Ahorita vamos a rushear. ¿Quién jala? ¿Quién jala rushear? Ah, sí, tiene que tener cuenta de Activision. Así es, bebé. ¿Quién jala rushear? El Diego, el Alexander. ¿Quién más quiere entrar? Sí, bebés. Los que quieran armar escuadra random, adelante. Ahí anda el Rami. El Michel se quiere unir. Vámonos, compis. Vámonos, vámonos, preciosos, bebés. Si quieres entrar, Ricardo, adelante. ¿Va a haber tiempo para agarrarlo? Sí, bebé. Miren, les voy a explicar la dinámica de mañana. De todos modos, a los que ya están en el grupo de WhatsApp, yo les voy a decir todas las reglas. Va a ser por escuadras. Van a tener cinco minutos para lutear. Van a entrar de a diez escuadras en la sala. Van a tener diez minutos para lutear, para caer en un chopper. Si se encuentran en una escuadra, no pueden pelear. Se tienen que ir a otro lado a conseguir chopper. Consiguen chopper. Los cuatro se arman súper bien. Y se van a ver, pasando los cinco minutos, yo les voy a decir, ponle tú. Son diez cuarenta, diez cuarenta y cinco. Se tienen que ir a zona rushear. Y se tienen que ir a partir la mouser de chopper a chopper. El chopper que quede con vida pasa a la final. Porque van a ser dos alas. ¿Aún pueden entrar? Sí, bebé, todavía pueden entrar. Tengo espacio para dos escuadras más. Escríbanme, por favor. Escríbanme, por favor. Ay, ¿en serio, Dani? ¿Este te gusta más? Mira. Aquí tengo mis guantes, pero me los quité. Y también tengo mis lentes, Dani. Mira. Pero me los quité porque no veo. Esa va a ser la dinámica, chiquitos. Mañana pueden participar todavía. Me pueden escribir hoy. Yo voy a checar los mensajes. Yo checo los mensajes, bebé. Y mañana... Ah, Alexa, revisa el DM. Vea, ahorita no lo puedo revisar porque ando en stream. Sería hasta mañana, ¿va? Me agüité de que perdí. Ay, Alancito. ¿Cómo le hacemos los randoms? No, pues se tienen que poner de acuerdo ahorita que digas. Güey, yo no tengo equipo. ¿Alguien jala? Anótame. Me tienen que mandar mensaje, porfa, Carolcita. Porque los voy metiendo a un grupo de WhatsApp. Mándame, mándame mensaje. Ay, muchas gracias, Dani. A mí no es para granja, compis. Mándenme mensajito, preciosa. Tienen que ser seguidores. Y es el único requisito para poder participar. Van a ser 1.680 CPs. Byron, gracias por tu reacción. Creo que sí traemos... Traemos gente, no estoy segura. ¿Qué, Michelito? ¿Qué, Miche pedorro? Sí traemos. Hola, hola. Buena, buena. ¿Ahora por qué no llegamos? Me tiré muy lejos. ¿O qué? ¿Cayeron a nuestra izquierda? Ya nos matan. Creo que cayeron a mi casa, ¿eh? Hola, Oscar. Bebecito, me escribes como si fueras... Te vas a la página esta, a la de LexVS Play, donde estoy haciendo stream. Y me envías mensaje. Nada más así, chiqui. Hola, Eric. Sí, o sea, ustedes ahorita si quieren se pueden pasar el WhatsApp los que digan, güey, yo soy random, pero yo quiero participar. No, pues yo también. Ustedes así pónganse de acuerdo, bebés, para que puedan participar. Vamos para arriba, ¿o qué? Sí, vamos en medio, bebés, que no traigo mucho loot. O sea, ya... Ya viene, ya, ya me mataron. No tengo ni una placa. No, está tocado, está tocado. No, mami, ya van los cuatro. Vente, vamos, vamos a rusharlos. ¿Qué pedo? ¿Cómo no lo estoy matando? Ya vienen los demás, ya vienen los demás. Te juro que yo vi a los demás. Está en el humo, bebés, está en el humo. Lo tengo aquí adentro. Oh, sí, sí. Métete, métete. Yo lo espero si sale acá. No, ¿cuál? Yo lo espero, ya me está dando, güey. Dale, 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 dale. Va a salir acá atrás de mí. Chavos, ya no traigo placas. Ayuda. Me estoy plaqueando. No, este no tiene ni munición, cara. Pero lo logramos, lo logramos. Hola, mi Eric. ¿Quién me adopta para mañana? Mire, ya salieron varios que no tienen team. Escríbanse ustedes. Escríbanse ustedes. Pónganse de acuerdo por privado, bebés. Y pueden entrar sin problema, chiquis. ¿Cayó alguien más? Hay alcatraz. Sí. Y a ver si ahorita les damos una de alcatraz. Viene bajando un compi. No sé si sea real. Güey, creo que sí es real. Creo que vi que brincó uno. No traigo balas, pero voy ahí. No me importa. Simón, pero derribado, ¿eh? No, mami, ya tengo a los otros. Vengan, compis. Simón. Me bajó con Jack. Me bajó con Jack. Ándale, Diego. Ay, hijo de tato. No me va a usar. Por favor, guarden mi cargador ampliado. Naranja. Oscar, soy mexicana. De San Luis Potosí, por hoy. Bueno, Acapulco. José Cajax, bienvenido. Por favor, guarden mi cargador doradito. No me lo roben. ¿Qué onda, popo? Hola, buena noche. ¿Listo para el rush? ¿Sí terminaste con esos papeles? ¿O ya no? ¿Y eso lo dejaron tocado? ¿O da, popo? No, Diego. Mi cargador. No te lo lleves. Dejen mi cargador. Voy a caer con ustedes. A todos los que van llegando, bienvenido. Recuerden dejar su reacción, su compartir, pasar, saludar. El compa se tiene que bajar por placas. Lo malo es que ya no tienen ropa. No. Qué guapa. Gracias a eso hay moto coalexa. Gracias, chiqui. No manches, ¿cómo no le trajeron al chopper? Ya estaba bien tocado. Son dos. Uno izquierda, otro derecha. Y tienen a un botcito a la izquierda. Creo que es botcito. Buena, bebés. Oigan, no me vayan a robar, ¿eh? Ahí voy. Sí voy a ir por mi caja, se los pinto, prometo. Güey, ayuden al Diego. Ya le están dando. Ojita mejor que la esquina. Gracias, chiqui. No, caramba. Muchas gracias. No, ya le dio la vida. No mames. Ya tenía placa ya. Se pasaron de lanza. Se pasaron de lanza, eran dos, amigos. Ni pedo, no contó. Otra. Menos 43 chavos se pasan. ¿Por qué se murieron caras de cola? Denle, denle. No contigo, no contigo. No, mire. 100 puntos me bajaron. Ándale, pues a mí también. Se pasan de lanza. Lo único que tenían que hacer eran tres contra dos. Tres contra dos. Me los mataron. Ni pedo, ni pedo. Si llegamos a 400 reacciones, se va otro pasecito, chavos. ¿Por qué se murieron? Dice la que se murió. Bueno, porque me llegó el compa con un escopetazo, Benjamín. Ellos eran tres. Perdón. Perdónenme. Oigan, me encantó la Switchblade, ¿eh? Me encantó. Gabo, mándame Soli, bebé. Con mucho gusto te acepto. Te voy a escribir cómo estoy. Así soy de tóxica. No, ni cierta. Bueno, sí, cuando me toxiquen, sí toxiqueamos. Nos defendemos. Como debe ser. Benjamín, pues no dice que yo quería sacar los... Nos defendemos. Ándale. Yo quería sacar los pasos prohibidos y me sumió la mollera nomás. Con la jack. Anda bien puerca esa escopeta. Sí. ¿Te compraste la, hermano? Bebé, está buenísima. Alexander, te monté un poquito porque se escucha un ruido. Se escucha un ruidito. Sí, ya lo he visto. Sí, bebé, está bien buena. Ya la probaste. Ya hasta hice una y la puse en el... No, no la puse, está bien buena. La puse en el drop y me súper encantó. Bueno, pero ayer la estrené, poco se la robé a alguien. Ahorita si vamos a varios dropsitos, te paso la mía. O si la encuentras en el piso, me dices y te la paso. Sí me gustó, tal verdad, de verdad me gustó un montón. Bebé, ¿y a dónde te acomodes, Oscar? Yo literal lo puse al lado del otro disparo. Tengo mi hood súper cerquita. Todo juntito tengo. Así me acostumbré. Vámonos para granja, compis. Ya te desmute, Alexander. Es que escuchaba un sonido rarito, pero ya, chiqui. Háblame, Alexander. ¿A qué viene? A ver. Caemos abajo, ¿no? Sí, sí vienen, ¿eh? Vienen, de hecho, más que en la pasada. Sí, vienen como cuatro escuadras. A ver. Como, sí, como cuatro. Voy a caer hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Cayeron a nuestra derecha y atrás. Ya te la mandé, Gabo. Ahorita te acepto, bebé. Esa cosa que me estorba. Acá hay una mano fuerte si no traen, si no traen armita. ¿Qué onda, Liberto? Salud, compi. ¿Empezamos a subir o no traen arma? ¿Puedo hacer el iPhone? Sí, bebé, en un iPhone 13 Pro más. ¿Vamos a subir? ¿No vamos subiendo aquí por izquierda? ¿Ya están aquí? ¿Ya están aquí? ¿Ya están aquí? ¿Ya están aquí? ¿Me van a acompañar o qué show? Espera, espera, espera. Anda buscando una flaca. ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba? Aquí, bebé, aquí los tengo ya en izquierda. ¿Ya te los marcé? Vénganse conmigo. No sé si subieran un poquito más. Eran doce, bebé. Ay, la madre. Pues vamos con él, ni pedo. Ay, muchas gracias, Jessica preciosa. ¿Dónde está el compa? No, si avientan ese humo, yo me retiro. Ya tienen ahí los pasos. Yo no veo nada con ese humo, no mal. Neftali, ¿cómo que dejaste de seguirme, compa? ¿O es otro? ¿O es otro? Ay, la madre. Espera, Alexa, no. Güey, me vienen dos, me vienen dos, me vienen dos, me vienen dos. Creo que no tengo placa. No mames, vienen todos, güey. Voy a cruzar. No mames, ¿por qué no puedo cruzar? No mames, me atoré, güey. ¡No! Pichibarda. Muchas gracias, Milton. No mames, bienvenido. Retírense porque eran tres y no traen mucha placa, bebé. Dale, dale, dale. Buenísima. 39 segundos, por favor, mándenme. No seas mamón. Bueno, moto co Alexa, moto Alexa. ¿Estamos en la misma partida? Ya no tengo bala, eh. ¿Estás jugando sin mí, Alex? Me duele el corazón, eh. Este, pues, looteame, bebé, si quieres, no hay pex. No, mames, dale, bebé. Uy, buenísima, Diego, buenísima. ¿Quién da mi Neftalí? O sea, ¿qué andas jugando, Alex? ¿Me abandonaste? ¿Por quién me cambiaste? Voy con ustedes. ¿Todavía tienen gente? Jessica, gracias por esos 331 días. Viene nomás otro compa con... Ah, no, pues, es... Voy con ustedes. Nomás recogió... Recogió la placa nomás y se fue. Ok. Ando con el burrito. Está bien, Alex. Dilber, vi que eres nuevo, bebé. Bienvenido. Te mando un besote, chiqui. Ahí voy con ustedes, bebés. Y con la Hello Kitty. Vas a ver, cara de cola. No, ahí va, ¿es verdad? Obviamente. Yo te doy 50. Va. Vente. A ver. ¿Aló? Ninja bugueado. No sé. No sé qué pedo. Gracias. No, ya está. ¿Entra y ligeras, verdad? No, 25, 25. No, ligeras, sí, ya no. Si quieren, vamos a la mejora de stand-up, ¿no? Vamos. 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 Con las que comparte el... El cara de cola del Michelle, ¿verdad? Sin vergüenza. No. No. El Alex cada vez que comparto, le da, me divierte. Qué bueno, Alex. Gracias por defenderme sin saber, compa. Voy pasando. ¿Me acompañan o qué? No. Vamos, ok. Agarrar la mejora. No me había fallado el ninja, bebé. De hecho, no sé. Yo creo que porque ahorita me atoreo, no sé. Uf. Valida. ¿Qué onda, mi Jesús? ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué onda? Acá tenemos cochecito de cuatro en la mejora, bebé. A los que van llegando. Buenas noches, déjense reacción. Siempre le doy mi divierte cosa. Mándame captura para saber a quién comparte, Alex. Quiero saber. Quiero saber. Quiero nombres. Cuando le ves, me divierte. Ya lo comparte, ya. Me das captura. No lo sé, Rick. Me avisas, Alex. Me avisas, por favor. Yo creo que nos damos a pie, bebé. Ya me hizo enojar el Michelle. Ya no te subas a mi carro. Ya fue la sala, bebé. Ya fueron dos salas por sep. Vámonos, chiquito. Espérate, no. Ya no te voy a llevar cara de cola. Ya ni te subas, compa. Vámonos, vámonos, viejito. Son muchas hijos de la tostada. Ok. Ya veo cómo va a ser el asunto. No. Y atoraste el carro. Neta, lo atoré. Bueno, vamos por este... Espérate. Por Alexander. Neta, se atoró un granadazo. Voy, 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 cuervo. Me estoy... Este... ¿Dónde está el compi? Buena. Pues amigo, ¿pa' qué jugas contra escuadra? Juega solito. Nosotros sí defendemos a nuestros compas. Pégale con la cuarta. Vale, vale, vale. Cuídate. Vale, cuídate, cuídate. Ay, yo, ay, yo. Vale. Que es bien bajita. Quédate a vernos. Quédate a vernos, amigo. Para que aprendas a jugar en escuadra. Para que escuchen a la stream chat. Para que vean cómo son. No somos tóxicos. No somos tóxicos. Tú empezaste a decir que llegamos. Para que vean chat. Y ya sé quién es. Ya, ya sé quién es. Pero no nos burlamos. Tú fuiste el que empezaste. Está bien, está bien. ¿Qué pa' qué te atropellábamos? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Si veníamos con gente. No empezaste. Está bien, está bien, está bien. ¿Para que juegas con tus escuadras? ¡Cállate, mi chil! No, no lo toxiquen. Pues si no lo toxiqueamos, le dijimos normal. Acá tenemos cuatro. Allí adelante, Alexa. Sí, nuevamente. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Me va a marcar, me va a marcar el droncita. Tiene el dron, tiene el dron. Sin llorar, dile. Pues primero nos dice de cosas. Y luego ya dice que ya sabe quién soy y no sé qué es o qué. Ya vienen varios. ¿Tenemos en izquierda y en derecha? Es que no. Tenemos en izquierda y en derecha, bebé. Tengo otro compa aquí. Creo que es bot. Sí, sí. No, no es bot, no es bot. Sí, tú quieras. No, porque se, 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 no sé qué madre, cuándo retrocede. Oh, se vuelve a la... Hasta allá. Oigan, ¿ya hay dropsito rosa o no? Vámonos. Hola, Joseph. El Michelo, luego lo empezó a toxicar. Ándale, mejor, sí, no más. No, porque se empezó a reír. Como si se empezó a reír, como si a burlarte, ¿no? Pues es que exacto, se burló de nosotros. O sea, empezó que lo atropellamos y que no sé qué, wey, pues... O sea, si es el juego, no sabía que no se podía atropellar. Ya sé quién eres. Ah, aquí voy a dejar un, un, este, cargador dorado. No, morado. Oigan, vamos a centrarle autobuses, ¿no? Gracias por esos 26 días. Es un show, el Michelo. Yo, no, espérense. Este, pues no tenemos carrito, pero podemos llegar al Rosita, amigos. ¡Ah, miren, sí hay! Vénganse, compis. Vente, Diego. ¿Sabes quién es ese streamer? No, bebé, no sé quién sea. La verdad no vi ni cómo se llamaba. ¿Quién era? No, no alcancé a leer. Pero pues, quién sea, wey. O sea, ¿cómo va a llegar así? Y luego, vean, chat, vean, chat. Que vean qué, wey. Si tú fuiste el que dijiste que pa' que te atropellábamos. Pero se empezó a reír. Es como en forma de burla, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, mejor en este carro que ese está bien rodeado. No, bebé. No sé quién sea. Cuando el otro ya hubiéramos volado cinco metros. No, bebé, pues aunque sea conocido o no, tenga muchos seguidores o poco. Que se aguante, pa' que toxiquea. Aparte no lo insultamos. No le dijimos nada, no le dijimos nada. No, no le dijimos nada. Ah, que la ch... Viene carro, viene carro, compis. Allá arriba están. Revesamos. Mira, aquí hay uno, aquí hay uno. Ah, ya. Acá arriba están, Alexa. Yo quiero mi arma, déjame la agarro. Vamos por la arma, entonces. Bueno, ustedes ya no alcanzaron. Ay, chica. Vamos por los que están acá arriba. Simón, vamos. ¿Dónde estaban? Ah, ya los vi. Nos lo está aventando a copia, ¿eh? Sí, vamos. 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 Ay, muy triste. Eso, Lexaner. Bueno, compi. Vamos a la. Están acá, Begues. Acá, 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 acá. Uy, acá hay otro. ¿Qué van? Está total. Están bien, amigos. Están bien, amigos. Están bien, amigos. Abajo tenemos gente, ¿eh? Ay, 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 ay. Tenemos a la derecha. Saúl, Dios mío, gracias por su reacción, Mercedes. Vámonos. ¿Con quién te andabas peleando en ahora, compa? Elmer, mándame a Saúl y bebé. Claro que sí. Sí, la primera. A ver. Y andan con... Andan con strikers. No, mames, no, mames. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, mames. Acá. Afraza solo sacan las patas. Y váyanse. Están enfrente. Ok, ok, ok. No, de ti, por el club. Del otro lado. Ah, ya, vi, ya, vi, ya, vi, ya, vi, ya, vi, ya, vi. Vente para acá, vente más para acá, vente más para acá. Vente, ve ahí, vente enfrente. Vente, vamos a bordear zona, bebé. Vente por derecha. Espera, espera. Espera, te veo locura ahí. ¿Qué es eso? Benjamín, gracias por compartir, bebé. Ah, no, que duras. Los tenemos en izquierda, estoy bordeando, eh. Atrás tuyo, no. Te van a llegar todos, Micholito. Deja que lo maten, déjate que lo maten. Ya vienen, eh. No, ya me llegaron, eh. Ay, estos compas me siguen dando, qué pelo. Ya, ya, tampoco. No, no, mames. No, no, me voy a esperar. No voy a esperar a que caigas, pero pues voy a ir yendo. Nomás es uno, nomás es... Es que tiene el dron. No, hombre, eran como dos, bebé. Ya están los cuatro ahora. Sí, no, bebé, no, es uno. Oye, llegaron los cuatro. Sí, sí, sí. Ojalá que se peleen con los de enfrente. Qué pelo, déjenme en paz, suéltate. Ya me vieron los compas, creo. No, la zona está lejos, eh. Sí, pues, pero animo a que los dejen, amigo. Mejor consigue carro, amigo. Ah, tú, Dieguito, consigue carro. Me va a robar mucho pepe, me va a robar mucho pepe. ¡Alto, quichete! Me roba mucho pepe, por favor. ¿Qué pasa por ti? Sí, 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 corre, corre, que ahí vienen. Ya me están matando. Ya me están dando. No, ven, ven, ven. Te espero al otro lado, tengo mi... Sí, 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 los estoy mandando. Es que me van a disparar. Ya voy, no, vete, vete, no pasa nada. Vete, vete, bebé, no pasa nada. Vete, 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 vete. Ay, Dios, vete. Vete, 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 estoy corriendo. Tienes un carro enfrente, tienes un carro enfrente. Sí, 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 sí. Tú llegas, eh. Tú llegas, ya no puedo bajar. No, vete, 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 vete. Nomás que ya no tengo el ninja. Ah, tienes un carro enfrente. Voy a llegar rápido. ¡Amonos! Hola, Osva, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Ok, me voy a ir hasta el último drop. Hasta ya te veo. Porque me tengo que curar y recargar. Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás? Es por el Notify, Ricardo. Ah, que la chine. Ay, güey. Ay, 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 ya, ya, ya me están dando en el carro que manejé bien horrible. Voy por mi arma. Bebé, yo digo que te vas a coger chopper, eh. Yo voy a ir por mi arma, chiqui. ¿A cuál droga? ¿A atacar? ¿A atacar, Simón? Eh, ¿vienes banano en su medio? Sí, bebé, eterno. Vale. Paso 50 y 50. Paso, paso. Listo. Vamos. Ya vamos, ya vamos. Hay que agarrar derecha, ¿no? Hola, Dani Noriero, bienvenido. ¿Alguien los ve? Venían de acá, de acá a la derecha, eh. Deberíamos de tomar por aquí, amigos. Acá están, acá están, están cruzando. Tengo pasos acá al lado, acá al lado. Acá hay uno. Por este, por este, el mugre. Hasta adentro. Ya lo maté. Sí, eches el humo y no veo nada, güey. La muerte a Viracto, este copa. Uy, atrás, atrás, atrás. No, no. No. No, te di. Ayú, ya, cúrame, cúrame aquí en el... Alguien que me cure aquí. Pero lance un omito, por favor. No, tiene un omito, va. ¿Dónde está Lut? Tienes que mataste, Alex. No sé. Ah, acá arriba, bebé. Va tocado, va tocado, va tocado. Nos queda un cuampa nomás. Sí. ¿Qué onda, mi Ronald? Bueno, las tengan, claro. Para eso vamos al gimnasio. ¿Será real, compitas? Sí. Sí. Me regaló pases de batalla, pero son con salitas, bebé. Ya hoy regalé tres. Tres pasecitos. Es que puede estar en cualquier lado, campeando. Ah, Dios. No, no. Qué feo me subí. ¿Quién avéntó ese humo? ¿Ustedes están avéntando ese humo? No Sí, sí lo están aventando Ah, no mames Ya lo vi, ya lo vi, ya lo viste ¡Ganamos! Ganamos Sí, bebé Hago salitas por pase de batalla Por ejemplo, mañana tengo una de escuadras Y tengo espacio para dos escuadras Y va a ser por 1.680 CP Te invito a participar para que puedas Tener más CP para tu ruleta Hola Aris, el preciosa ¿Cómo estás? Buenas noches Gigi Con Toxica y todo Ganamos Ganamos Buenas chiquillos So Alex, ¿me vas a dar carrito o nomás andas De espectadora ahorita con ti? ¿A qué hora? Mañana es a las 9 de la noche, bebé Pero tienen que ser seguidores para participar ¿Quién me da chance para que entre otro compil? Hola, Eliane Gracias por tu like, precioso El Alexander cara de coliplau Ok Ay, Dios mío A ver si el Ricardo entra Si entro No, si Ya tenía rato que no me encontraba A Tóxicos, bebé Pero No pasa nada Se me duermen los dedos un montón en el stream Yo creo que por la posición Todo el rato que estoy agarrando el cel A ver, tradúcenos, Michelle Tú que eres políglota ¿Qué nos dijo la mona? La mona no sé qué idioma habla Ay, sí es cierto, Gabo Perdóname ¿Estás conectado? Mande bebé Mande bebé, Michelle ¿Es ingresa habla la mona? No, habla ¿Japonés? ¿O mandarín? Es que tú eres muy polígota ¿Estabas conectado, Alex? Entras a la que sigue No te evitélo, Juri Pues Como no juegas tú casi los No juegas los sábados, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Trabajas con todos los papeles que me mandaste? Sí, Halas Te invito a la que sigue No, no me considero pro player, bebé No soy tan manca A veces uno saca partidas chidas A ver que tú digas Nah, me a pinche Alexa Debería de competir Pues tampoco Ay, honestamente, ¿no? Me voy con la Hello Kitty ¿Es en serio, Halas? ¿Es en serio? El Michelle Gabo, ahorita te acepto Perdóname, se me olvidó Abandóname Era el único que se había mantenido fiel No pasa nada Al Michelle ya Como mil veces Mil veces Engañada Juan Ayer nos tocó un tóxico así Pero tóxico Y así de Güey, que no los mate No los mate Porque ya ves que ya no puedes prender el micrófono O sea, pero Me refiero a que O sea, nos mató legal y todo, ¿no? Pero nos empezó así A insultar de, ya sabes De maldiciones Y ahí sí ya como que te da corajito Y así de Güey, no, no Ahí está Y de todos modos nos mató Yo me dedico al compo con un Blackberry Ay, ¿se acuerdan cuando estaban los Blackberries? Estaban bien bonitos Voy a caer abajo, creo Creo que no viene nadie No veo nadie Abajo Y acá cae Fieles hasta el final A ver Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Al rato que me llegue el Michelle Vi a Alex en otro stream No, ni es cierta No pasa nada Eh, bro Eh, bro Hola, Ariel No, bebés Ahorita los agrego Se me olvidó Perdónenme No se enoje ¿Vas a entrar o no vas a entrar Alexiño? Si ven un Zufu Me avisan, por favor Hola, Iván ¿Cómo estás? Bienvenido Never No puedo, Popo Mañana yo te ayudo Con lo que dijimos Tranquilo Mañana sacamos la chamba Mañana le damos Ya estás, bebé No cayó nadie, chiquis Bueno, acá no está looteado Lo que sí es que no encuentro Eso posible Si encuentran Me avisan, paro Hola, soy nuevo Ronald Entras a la que sigue Si quieres, chiquis Guillermo ¿Cómo estás, Guillermito? Es similar Que te acuerdas de una Michelle, ya vas a empezar Es en serio ¿Cómo? Nada, este Ya tenía tiempo Que no andabas tan pedorro Ah, el otro No, tú también ¿Qué quieres, chiquis? Ver, dime Platícame Mañana le damos Te quiero Ya la saqué Te anduve esperando Y nada No, no Yo te dije ¿Jalo? Yo te dije ¿Jalo? ¿Ya no me dijiste ¿Qué? ¿Yo jalo? Feliz pedo Borrachillo Les marqué una Cucu nueve, bebés ¿Cómo estás, bebécito? Me encanta Me encanta Que ahora los bolsitos Traigan cargador ampliado Dorado No saben mi felicidad ¿Alguien quiere una placa Dorada? Digo, morada Voy a dejar una A ver quién la agarra primero Ahí la dejé Este amor ¿Qué? ¿Otra vez pasó? Se me buggeó el juego, bebés Cuídenme Tengo que reiniciar ¿Qué pido? Vean esto Activision Quiero mi ruleta ¿Vieron eso? Quiero ver Me buggeó, bebé Estoy congelada Tengo que reiniciar ¿Qué onda? Se quedó parada Se quedó parada ¿Quiero? Mi ruleta Bien, gracias Todo bien, Guillermito Quiero mi ruleta Por este error Imagínense que estuviera Imagínense que estuviera En un En un torneo Por mil dólares O sea Hubiera perdido Me hubiera costado Vean Yo trae mis cargadores Ojalá que no me maten Una demanda Pues sí Reconectenme Con peace Hello Ya regresé Me están dando Ay, ahora sí Me apareció El botcito Literal Ahí Enfrente Qué pedo Me querían robar ¿Verdad? Caras de cola No, Dani O sea Ayer sí los cargué Qué mensa Y hoy se me olvidó Ayer no tuve problemas ¿Quién se sube? Se me olvidó Cargar los shaders Qué mensa Sí, es broma No, ya sé que Nada más me gusta Hacerla de pedo No, no, no Hacerla de pedo Bebecito Ya sé que Bebes Este Voy aquí Al drogcito Digo A la mejora Ahorita vamos Por ustedes Mira El michelando Ya me voy Porque ya llegaron Mis compañeros Provechito Guillermo Tiene gente para ir El cirulay Se anda chingando Michelle Maldiciones El perrito Me está molestando ¡Ale, friend! Qué rico Provechito Yo también comí Taquitos Pero saludables Ahora Ahora voy a subir De peso Para ponerme Piernona Y nalgona Comper Comper Vamos a estar Comiendo harto Ni voy a batallar Pero saludable Obviamente Me gusta más La de Mira aquí Me gusta más La de la ruleta Bebé Las dos me gustan Un montón No me importa No, vente No, vente Ya no hay que Lo que flojera Vente Vamos para el drop Oye, ¿cómo se manda este Ese se comanda Como hormiga? A veces Dice Nicole Creo que no te deja A veces manejarlo Bebé De verdad No, en vez de ir Para adelante Se va para atrás Nunca lo he manejado Taquitos de lechuga No A mí Y Ah, no Dije no Tiene un drop Este Bebecito No ¿Cuál taco de lechuga? No, bebé Este Son tacos de carne molida Con papitas Pero sin Vámonos Sin aceite, pues Dos taquitos Me eché bien delis Vamos, bebé Sal, dropcito rosa Este es una misión Sí, nadie usa el jet A mí no me gusta Yo lo utilicé una vez Y pues me estrellé Mira, aquí hay Un camión ¿Qué pusieron? ¿Quieres que te antoje? ¿Qué andas en...? A ver, antojame No tengo hambre Porque literal cené Antes de hacer stream Y como normalmente Ceno ligero Ahorita no tengo hambre Pero a ver, dime Se bugeó, caramba Vamos al que sigue Vamos con Diego ¿Por qué digo se separó? Vamos, viejito Vamos con el Diego Mañana es mi día libre, bebé No sé qué pedir No sé si pedir pizza O tacos de pastor Miami Mañana Me he esforzado mucho Me he llegado Toda la semana ¿De verdad? Ya me fui ya Ah, bueno Voy por mi otra ermita Ah, caramba ¿Por qué te chocas? Estoy comiendo un montón de papa Y este Y camote sin albur Y con albur Nada, no es cierto Ya me voy a calmar Este, perdón Perdón Este ¿Cómo se llama? Pero no, no, no De verdad Son taquitos de carnita Compramos bastante Y eso que vamos con otro Qué del No, es carnita molida, bebé Es así, carnita molida Hola, Ulises A los que van llegando Buenas tardes No olviden dejar Aquí hay gente Vamos Yo tengo nalgas vegetarianas Y nada de carne Vamos, vamos, vamos Por el trap Que está acá Les llegó gente Creo Para santes Ricardo Para santes Para llegarles bien Ándale Dejé Dejé a uno Sin Ay, a la madre No mames, Ricardo ¿Dónde te fuiste, compa? ¿Están poniéndolos acá? Es una chulada Es una chulada La Switch Flight Me encanta Hola, Francisco No mames Hasta que veo Alguien que hace Stream en celular No, yo a dos deditos, bebé Mis demás deditos No quieren cooperar Ya se quieren hacer Dice Ya está con los dedos del pie Quieren jugar Bueno Si yo pudiera jugar Con los dedos del pie Si mi tercer dedo Funcionara Yo sí lo usaba Pero no No anda cooperando Mija Te pasas Bienvenido, Francisco Exacto Puro carbohidrato Puro carbohidrato Camote Papa Tortilla Y ya obviamente No No que no sea saludable ¿Sabes? Perdón, si les robé Valórame Quiéreme, Francisco Ojo la moto Moto Alexa La motomami Ahora sí soy una motomami ¿Se escuchan? ¿Vamos hacia allá o qué? Uy, es la hora Yo, yo, yo Yo quiero Bueno, mira Están ahí por granja Bebé Y camote Para dormir a gusto Eres bien Cochino, Ronald Yo no sé Cómo no te baneo Simón, Simón Pero Acá hay gente Ya me bajé Por aquí había uno, ¿no? No, están aventando Granadas ¿Dónde, Michelle? Acá abajo Se están dando, ¿no? Acá atrás Creo, Diego Ah, no Con Michelleito Me lo van a bajar No, acá hay dos No, son dos Son dos No, en el techo Está, en el techo Está, en el techo Espérame Hola, Alfonso Ay, me lo van a bajar Hay uno más en la caja ¿Seguro? Hay uno más en mi caja Sí, sí ¿No? No, bebé Ay, no Esa es tu caja ¿Por qué mi mono te quiere lootear? Pero, ¿viste cómo lo frené? Súbete, súbete, bebé Hay carro, no Hay carro ahí, bueno Vente, vamos por este coche Que está bien tronado Mira, aquí vienen dos Fuera de zona Están acá arriba Van subiendo Alfonso, bienvenido Pablo ¿Dónde andabas? Vení hasta acá Un compa Te lo juro No, Diego Me lo robaste Me recordaste la cara En Polinesia Con ese Ovid Bebé No sé quién sea Los he escuchado ¿Hay gente acá abajo? Simón Acá hay gente Acá hay gente No, me arriba No, me mató Otro que no vi Ayuda No Mátenlo Me voy a arrastrar Todo lo que pueda Alex, bebecito Buenas noches Muchas gracias por venir Chiqui ¿Alguien me puede curar? Aquí estoy Amigos Me estoy arrastrando Yo ya Help Help ¿Dónde está? Mándanos humito ¿No? Diego me está curando Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches Qué buena vista De la moto También tiene Lo suyo La moto Me vengué Del compa Que me mató Y Ay Ay, a la madre Acá está Ahí están todos Alexa ¿Ya derribé a uno? Derribados dos Acá están Alexa Márcamelos, bebé Márcamelos Voy por ellos No, no te subas, mensa Ya me vio Tiene escopeta, bebé Ya No Me faltó uno No, ¿qué te dije? Me faltó uno No, traíme cuatro Lo está curando, bebé Lo está curando Hola, José Manuel Cuatro segundos Mándenme No No ¿Morí? Agarra mi switch Sí Para que la pruebes ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, no Se bajó como dos ¿Cuánto? Yo también Estaba dando vueltas Sí Bueno, a mí X, ¿no? Yo respeto como jueguen Pero no Yo prefiero ruchar A andar como en el avión Y así Ay, me gusta la acción Aunque me mate No pasa nada No, no, no ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo No los veo No, no No, no No, no No, no 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 viste que llegó al stream Desde hace rato Ahorita la que le dijiste a Ricardo O sea, sí la pueden ganar, amigos Ustedes pueden No, Michelle Tienes gente Cuidado Ustedes están en zona Ya les van Márcale, digo Para que los vea Están en 3.59 Más o menos 3.40 Buenísima Hola, En Gracias por tu reacción Buenísima 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 Es que ven 5 vatos A huevo que pueden Con paz Por lo menos Ahora te vas a olvidar otra vez No, no, no Recuérdame Tú recuérdame Con confianza Con confianza, Gimer Acá atrás Acá atrás hay gente también Déjanos que se apartan la Mouser Y luego ya Aprovechan Y piu, piu, piu Vienen fuera de zona Ay, se ve Acompáñalo, Michelito Dale, Michel Buenísima Michel, corre Está muy mal Sí, suban tantito Y ahorita les dan Sí Acá de este lado Hay gente también Atrás ¿Dónde está tirando la grana? Van a curar al Al que le diste, Michel No te vieron ni la kill Sí 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 Te digo Lo reanimaron Ahora sí Remátala Ahora sí Remátala Uy, ataque Recimo Vámonos A huevo, a huevo Van dos contra vos Confíen ustedes Compas Pónense, chiquitos Tienen altura Tienen todo Lo tienen abajito No se me trabo El hijo de Chum Buenísima Buenísima Buenísima, chiquito ¡A huevo! Ganamos Buenísima Buenísima GG Se me está acabando la batería De verdad Pues sí, llevamos Ah, ya que sí, llevamos Tres horas en directo No, no, no Gabo y Aimer Ahí voy Ahí voy a A aceptarlo Espérenme Espérenme Ahí voy, chiquitos Espérenme Déjenme hacerte Unas solicitudes A ver Ya se me llenó Pero vamos a ver Quién Quién ya no viene tanto Quién ya no juega No, espérame Compa Ay Ahí voy A ver, espérenme Ahí voy, bebés Ahí voy Ok, Aimer Buenas partidas Mi Dieguito Gabo, ¿cuál eras, bebé? Recuérdame ¿Cuál eras para aceptarte De una vez? Espérenme, chiquis Espérenme Gabo, ya se me olvidó ¿Cuál eras, chiqui? A ver Dime otra vez Por favor Para de una vez Aceptarte En lo que me dices Voy a poner a cargar Mi celular Espérenme Permítanme Ya Amigo Gabo ¿Cuál eres, bebé? ¿Cuál eres, bebé? Párense Párenme ¿Eres el guasón? El guasón Ya quedó Ya los acepté A ver Hola, soy nueva Catiria Ríos Preciosa Besotes hasta Ohio ¿Cómo te puedo agregar? Déjame te mando mi nombre, bebé Justo como te va a aparecer abajo Justo así con mayúsculas Y minúsculas Acéptame Digo, mándame Alexa, vc place Mándame, mándame, soli Ay, no Sin esa cosa que mandé Alexa, vc place Ahora sí Sin la última, sé Así, mándame, soli Todos los días aquí ando haciendo stream No, mames Vérense, chiquitos Buenas Buenas noches Venimos de ganar, eh Venimos de ganar, mancorrón Andas pro o andas manco No he jugado Ah, échala No pasa nada Ahorita le damos No manches Yo me estoy haciendo pipí Ya estoy harta de mi problema Con mi vejiga pequeña ¿Se podrá agrandar? ¿Se pueden agrandar otras cosas? ¿Se podrá agrandar la vejiga? ¿Será que se puede? Ay, me voy a estar fallando por él Hoy recibí tu unificación Pero yo no pasa nada, Pablito Espérenme Que está fallando el mugre cable Déjenme lo acomodo bien Ah, ¿qué pasó? Qué jejo Esperen No, se va a buggear el fucking audio No, por favor Tengo buggeado el audio Espérense Hola, Shelita Bebes, tengo buggeado el audio Permítanme Ya te envié Ahorita te acepto, preciosa No Tengo fucking audio Yo me voy a tirar A la madre No, pues vamos a dormitorio Vamos a dormitorio Y voy a reiniciar Bueno, no Vamos a planta Chiso madre Chiso madre No pasó nada No tengo audio en mis audífonos Pero vamos Ahorita van a escuchar el juego Pérenme Creo que no viene nadie, bebés Ok Ok, voy a reiniciar el juego Me voy a esconder Espérenme Sí Espérenme Voy a reiniciar Voy a reiniciar Porque se me buggeó el audio Denme un segundo Ya Te puedo agregar Sí, claro, bebés Estás como catiria, perre Ok, ahorita te acepto, preciosa Sí, mándenme solicitud, bebés Ya saben que sí ¿Qué onda? J.C. Rivas Alexa, V.C. Place Mándenme, Soli Ya Ya, bebés Ya, bebés Ya, bebés Ya, bebés Ya, bebés Va, chiqui Este, como ven Tratamos de agarrar el coche Para ir a Por un drop Digo, por un chopper, ¿no? Algún carrito o algo Ya quedó Va, Pablito Raúl Lola, ¿cómo estás, bebé? Bienvenido Me voy a llevarle a M4 Me gusta un montón No manches A mí no me van a llevar un bot Ni nada Un ron Un ron Un bot que pueda matar Mira, hasta al ron le dan Y a la Alexa Está bien No, chiste, bueno Quiero cambiar ¿Me acompañan? Ah, pero no No hay carrito Quería ir por chopper, bebés Pero no encuentro nada Ah, mira Creo que ¿Esto es una berta? Ahorita vengo Voy por un cochecito, compis ¿Qué pedo? ¿Para dónde estoy yendo? Lidán ¿Cómo estás? Bienvenido ¡Ay, chica! No pasa nada, bebé Muchas gracias Por esas 10 estrellonas ¿Cómo te fue? Platícame SM4 es hermosa La quisiera Está bien bonita, bebé Ay, no, Ricardo Ve tú No me lleve mi carro Va a jugar más motoco ¿Quieres entrar? Yo voy a ser motoco Y tú vas a ser Moco Mocoto ¿No es cierto, Jesús? Mocoto Vas a ser ¿Quieres entrar, bebé? Cuando quieran Yo les pongo Las armas que tenga, bebé Ay, Ricardo Viene por acá, compa No, mames Voy, 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 voy Me bugeaste Vámonos Mancoto Pues también, eh No es cierto, bebé Ahorita te invito El que se haga menos kill Se sale Así es que Pónganse trucha ¿Tienen gente de verdad? ¿Dónde? Yo quiero No llevo ni una Hay que Ay, a mí Déjenmelo Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Era No, ese no era Vamos aquí Vámonos Blanca La que dieron gratis Ok Pues si quieren Vámonos, bebecitos Vámonos, ron Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, ron Vámonos, ron, coliflor Vámonos, ron, coliflor Vámonos, ron, coliflor Vámonos, riccardo Pues ahora vamos a testando ¿Qué le pregunto? ¡Uga! Mis estados hablan A ver, no los he visto Los voy a ir a checar Y gracias por otras diez, bebecito ¿Cómo ven? Abrimos aquí o está testando ¿Aquí no estás tu madre? Ay, viene chapa No, por asustando ¿En serio es por otras diez, bebé? Ay, ya se quedó Pues ya nos quedamos Es que estaba en el negocio ¿Cómo te fue, bebé? Vamos a quedarme, bebé ¡Fuga! A ver, compas Se quedaron acá a la izquierda ¿Vamos o qué? Vamos, vamos, vamos 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 Hola, Chucho, ¿cómo estás? ¿Dónde andabas, Danny Toxic? No, pues vámonos ya, Dropcito Rosa, bebé No traigo, la verdad, tan buenas armas O sea, bueno, sí la M4, pero ¿Dónde andaba mi Danny Toxic? Cenando seguramente A ver, antojame Que bueno, Jesúsito, a la que sigue entras entonces Trucha, eh, que se haga menos kills Ven, ya Le esté de lugar al Jesús ¿Qué manquito viene al lado mío? ¿Qué manquito viene al lado mío? Jajaja Término, me decido Macarrón Los que van llegando Buenas noches, preciosos No olviden dejar su reacción, su compartida y pasar a saludar No, porque estás a dieta No, pero no la voy a romper Tranquilo, aquí no rompemos la dieta Hola, César Arce Ay, 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 ay Ay, pica, gracias por otras 10, bebecito Que descanses y buenas noches, mi pica Muchas gracias por pasar y por esas estrellonas Te mando un beso Gracias por compartir, Danisito Ay, ay, gente ¿Dónde está? ¿Nomás era uno? No sé, parece que hay dos, por ejemplo ¿Cómo? ¿Por dónde? Allá arriba está Simón Que no hay nadie No, era más uno Simón, vámonos, vámonos Alguien acá abajo Tira bebés Otro bozirri Apenas pedí una hamburguesa ¡Qué rico! Provechita, bebé No, no, no te preocupes Ay, déjame su... No, yo... Yo mañana es mi día libre Y me voy a dar bien sabruto Tranquilo ¿Qué armas tienes en el drop? Tengo una AK-47 Una M4 Una MAC Una Fennec Y la Switchblade Bebé Vámonos Tenemos a Chopper ahí en Crash Amos, ¿no? O en Circo Pasando Circo No, no, no No, no, no Vamos a menos, compis No, no Uy, ahora sí me voy a irme aquí Viene Chopper Dele Dele, 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 dele ¡Ah, la madre! Me subió la mollera bien horrible Ay, llora Alguien écheme a mí Te cura, por favor Gracias, Ricardo No, no, no Vete, vete, vete No Hola, iramacita ¿Cómo estás? No, no es cierto Falta un montón Ustedes pueden, ¿me ves? Full rush Sí, full rush Ay, no mames No me esperaba ese escopetazo Directo en mi cara No me vayan a lootear Ahí voy Me reseteó bien chido A los que van llegando Hola, buenas noches Ya dejaron su reacción, chiquitos Aquí yo molestándolos Ya dejaron su reacción Y su compartido Ni se atrevan a lootearme Ahí voy Me robe, por favor Me resetearon hasta el codo Antes no se me trabó Buenísimo Milano feo Qué pedo Vigan, si pueden marcar mi cajita Si alguien se puede quedar ahí Como referencia Porque Luego ya no ubico Dónde está Gracias ¿Y por qué me lootearon Son caras de cola De quitar mis cargadores? ¿Eh? Ah, es esa Ay, pido una disculpa Kevin, gracias por tu like Es la que marcó el Ricardo Ok, al lado de Ron Ay, pero falta un montón Sí Bueno, si quieren me guío Por el chopper Y por la casita de finca Si se quieren ir a rushear Por el dropcito ese verde O sea, era broma Los estaba poniendo a prueba Y se van a ir Nada, no es cierto Ay, yo popo Te aplicaron la vea Yo popo, Michelle Ay, yo popo ¿Qué onda, Capuchino? ¿Cómo estás, bebé? No, es broma, bebé Si quieres vete Te espero Bueno, está bien Bueno, está bien Espérame al lado de mi cajita roja Ahí voy Veinte segundos Nos vamos juntos a rushear Ah, pásate, mono Kevin ¿Me lootearon? No, no es cierto Ay, yo popo Ay, yo popo Le aplicaron esa Ya voy Ya voy, Michelle Y Micheli te va a carro Pero ahí voy Hola, Francisco Ruiz Miren dos vatos conmigo Ok Un helicóptero Bueno, se bajó ahí adelante No me digas que por mi caja Que apenas voy Por aquí estaba mi caja, ¿no? ¿Dónde está mi caja? Acá viene Aquí viene Hola, Chuchito ¿Cómo estás, bebé? Ya, bebé, estoy listo Ahora está Acá hay un carrito Vámonos Álvaro Reyes Gracias por tu like, bebé Ay, caramba Agárrate, compa No, ve que ya Ella, la verdad Ay, Dios ¿Cómo que llevo dos kills? ¿Qué pedo? Estamos igual Ay, no, ay, no No salimos los dos No salimos No, yo creo que están por acá Vente, Michelle Vámonos Nos vamos a separar a Roger ¿Estás listo? Listo, Michelito Vámonos Estamos a morir Hola, Michelle Vente, vente Ya ahorita vamos a explorar Aleja Se sale en la silla Vente, vente ¿Acá? ¿Acá qué es esta? No Pero tenemos choppers acá atrás ¿Ya viste? ¿Vamos o qué, Michelle? ¿Lo tienes miedo? Dime la verdad Vamos, vamos, vamos Acá tenemos choppers, amigos Alguien aventó esas cosas a Michelle Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada ¿Qué es esto? Saca, bebé Un poquito, un poquito Un poquito Un poquito Se llama Free Fire ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí vienen, Michelle Acá están, acá arriba, Alexa Vente Vamos Ah, aquí arriba Me estoy plaqueando Le va a tocarse salir usted, compa No, hombre, compa Ya me he hecho otros dos No me voy a salir ¿Dónde estás, Alexa? Acá, Alexa Tenemos, exacto A la izquierda Tenemos una patineta ¿Se quedó por acá la patineta? ¿Qué pedo? Sí, sí, acá, arriba No, no veo, Michelle Vente, vámonos a zona Aquí va Viene gente, viene gente Por aquí Por acá también Todavía se escuchan atrás Sí, sí, por acá viene gente Por acá, viene Están acá, bebé Están acá en 301 Es que se van a bubbear Pero es que son mucho ¿Ya los viste? Se van a bubbear Sí, sí, son dos ¿Por qué chingabas? No puedo poner el ninja Chinte, guau Michelle, ¿subes conmigo? Aguántale aquí Que se anda bugeando Nos están aventando Granadas No, me robaste la kill No, es que te robé Ya no te vuelvo No te vuelvo a salvar, compa Uno siendo buen pedo Están matando a mi compi Si eran dos ¿Había otro, no? Sí, sí, sí ¿Y por dónde se va el otro? Bebé, ni idea Explota, tarro No está directo Ya ven, los engañaron Mis dos killsitas Pero ya me compuse Allá están en el techo, Alexa ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Aquí? Ah, sí, sí Ya los vi, ya los vi Ya los vi, ya los vi ¿Aquí me se iba a avanzar, perrito, amigo? Disculpa Disculpa Están acá, bebé Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba de circo, bebés Le quité el chaleo con compi Uy, qué mendigo Vendo a esos putos perros Ah, me bajó No sé quién me bajó Ah, no lo vi Derribados, eh Los compis Uy, yo con estos cuatro pies Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, huevo! Robando kills cualquiera Permíteme y procedo a banearlo 15 minutos No, no es cierto Ganamos Bueno, bueno Siento que ya no traigo Labial ¿O sí se ve? Santi, gracias por dejar tu like Qué rango eres A ver, vamos a ver Vamos a ver Baneado por graciosito GG Estoy en maestro 3, bebé Alexa ¿Ya te vas con la coliña? Ya, ya me voy Ok Te mando un beso Descansa, pequeño Besito Adiós, popo Adiós, popo ¿Quién iba a entrar? El Jesús El Jesúsito Vámonos Yo no veo nada Yo no veo nada Vámonos Andamos pro, eh Mis dos killsitas Pensé que se iban a quedar así Pero no Revivieron Hola, Enrique ¿Cómo estás? Sabía que lo lograrías Gracias, Pablito Gracias, Pablito, bebé A ver si ahorita que antes de irnos Regalamos algunos insitos, bebé Me pongo el cosplay completo Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada A ver, amor 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 Jesús, venimos pro Venimos pro ¿Estás listo para GG? Un rebobinador Y entró otro rebobinador Andale, pues Nunca Bueno, please Sí, luego no ¿Listo? Ronaldo, cara de cola ¿Por qué me están pegando? Disculpen Yo voy a bailar No te estoy sexual Eh, 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 eh No me importa Me pega a Ron Mira, le voy a dar un algarro A ver Yo les voy a dar patadas bolaboras A los que andan aquí cerca de mí A Rodríguez No, no es cierto ¿Qué anda, Víctor? Vámonos ¿Cómo le hago para entrar a jugar? Mándame Soli, Kevin Ahorita ya casi me voy, bebecito Pero todos los días hago stream Ya te puse ahí ¿Cómo me busques? Alexa, VS, place Mándame Soli Y con mucho gusto, chiquillo ¿Listas para granja? Tienes que mandar 20.000 estrellas Ay, no es cierto Hola, Marcos Tienes que mandar La módica cantidad De 20.000 estrellas Y ya ¿Por qué? Y voy a ver si te pido Y vemos Y luego me dices tu baño medio Y vemos si entras o no Bruma Si vienen, compas Prepárense No caigan en mi casa A tu casa Ni se atrevan A tu casa Vienen a la izquierda Hola, Rodrigo Bienvenido Simón Regalamos unos 5 Unos 5 cincitos Sal Yo no veo nada Yo no veo nada Ya me traumé con ese mugre TikTok Pues miren Si hubo loot Pero medio pedorro Medio Michelle Michelle, si estás viendo esto Espera mejor Simón De hecho quieren espalera al Ricardo Atrás de ti Lo rompí Me dejó una bala Me dejó una bala ¿Qué más bala es tu vez? La María Le dejó una bala Besote es mi Rodrigo Medio, eh Medio Ya pareces el Michelle Me faltó más Para dar Ay Blanco cruzando Oiga, no encuentro balas ¿Dónde está? No, no lo veo Acá, acá No está contigo Lecce Me quedé sin balas Ligeras Nicole Gracias por esas 30 estrellanas Yo quiero culicín Dice No mames Fichi Nicole Loquilla Chiquitita Ay, qué Gm13 ¿Me apartas? No, no, no ¿Qué apartas? ¿Vas a ser con dinámica? ¿Jalan o qué show? Acá hay gente Sí, me quitaron la AK Yo tomé una AK Peldón Peldón a mí Venga, mis brazos Son bots acá Compartir Ay, qué pedo Este venía como lagueado ¿Ve? Parece poseído Ay, no Voy a rezarle un padre Nuestro Espérense Me dio miedo De verdad Se vio bien rara Miguel Fernando Gracias por su like ¿Qué haces despierta, Nicolás? ¿Y por qué no has jugado conmigo? Súper cortas las Nicolás ¿Por qué no has jugado conmigo? ¿Qué haces tu fusil? Yo no veo nada Yo no veo nada ¿Por qué no has jugado conmigo? Sí. 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 Este, vamos pa' donde? Pa' Sandov, no? Sí. Estaba rusheando con el amor de mi vida Este, ¿te lo vas a llevar? ¿O me lo quieres regalar? A mí háblame claro Te lo regalan de ti Gracias, bebé Estamos agradecidos Dani, mándame soli, bebé Estoy como el ex over ese place Tres Tres, te ves medio manco, pero súbete Pero te damos right, binti Mándame soli, bebé Todos los días hago stream Mi esposo jugaba cod, bebé Pero ahorita es 100% apex Juega más apex y fortnite Warzone Pero ya codcito casi no Como me hice más pro que él, le sacateonan Es cierto Pero a mí, mi amor, si estás viendo esto, no soy yo No es cierto, no está en estación, vamos a rushearlo Tú esperas, espérate, espéralo, espéralo Ay, yo espéralo Y vámonos, vámonos, ron Y devuélveme mi cargador Hola, Álvaro, ¿cómo estás? No, no No pasa nada Viene, viene, viene La neta no creo que se baje Ay, gracias, Pablito No, vámonos, ven No se va a bajar a pelear Vamos mejor a otro lado Ay, Dios mío No, 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 no te atures, por favor Ya le disparé la piedra Ya le disparé la piedra Por atravesarse Pues vamos hasta finca, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Tiene medio la piedra? Nomás voy a agarrar carretera Tiene que hay drop de arma Va a ser hasta allá el dropcito Vente, ámalo Vamos a bajar a loco Hola, Noe, ¿cómo estás, bebé? Hola, David ¿A qué se quedaron? Oh, ya vienen Ah, ya vienen, ¿verdad? Hola, vení, vení Feliz, feliz Ay, 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 ay Resultó bien Ahorita lo matamos Jefferson, gracias por tu like No, fue para los artes ¿Norteamérica, bebé? No sé Pablito, gracias por tu like Ahora seguimos al dropcito, ¿no? Pablo, muchas gracias por compartir, bebé Tres, ¿por qué te quedaste, amigo? Venía contigo ¿Pero se quedó? No, no, no Pasen por el rono ¡Y! Me viene Chopper ¿Qué pedo? Los espero Ay, se fueron 496 días Cítalo a la madre Gracias, bebé Pero ni se bajan Vamos al que sigue, ¿no? Hola, Andresito Mándenme sol y bebé Todos los días Juega con seguidores Vámonos, campis ¡Nos trajo el chopper! ¡Nos trajo el chopper! ¿Me detrás? Simón 165 días Muchas gracias, bebecito Eres mi bebé Voy a dejar dos cargadores azules Mi bebé Oigan, ¿se traen el chopper? ¿Qué tal arriba? Ah, no, no, no Acá, mándenme sol y bebecitos Yo soy como el ex of ese place Todos los días hago stream Todos los días jugamos Buscaré destruir ¿Cómo les fue, bebé? Gracias a ti, mi Brian Te mando un besote y bendiciones de vuelta, chiqui Vámonos, chiquitos Yo no cívico Mi bebé No, no, no No, no Acá, miren, acá hay chopper En esa mejora Bebé, ahorita te lo escribo Está como el exo No le alcanzo a saber, ¿verdad? Ahorita te lo escribo, chiqui Ándale Ándele, por irse solo, compa No mames, no mames Ese está tocadito, el de Twitter Por mandarte Hola, mi Robinson, ¿cómo está, chiquito bebé? Son las redes sociales Si puedes, 30 segundos No mames, run No me vayan a lootear, por favor Provinson, gracias por compartir Y por esos 363 días, chiquita bebé Nada más derribé a un compa Aquí dos cajas son de ustedes dos Ok, creo que la mía Esa es una vez que esté afuera Creo que la roja, exacto Ahí voy, ya me estoy naciendo Ya estoy naciendo, espérenme Ya, bebecito, ya me voy Bueno, ya casi, pues Esto es como el exo vs. place, chiqui Mira, justo como te voy a escribir Mándenme solicitud Ok, ya voy Viene otro vato con nosotros Ya veo Se cayeron las redes Aunque no se caiga mi cosito Ahí voy, chiquitos Si yo tenía cargador dorado Ni se atrevan a lootearme, compas Porque va a haber pedo Va a haber pedo, nane, es cierto Ahí voy Gracias, chiquiti Chiquis, chiquis ¿Estaba bien? Eh, sí, bebé Estaba mi cargador El normal, pues Unos, ¿no? Intente, cambio el dorado Por eso También tengo dorado ¿Qué, bebecito? Con razón No agarra bien el Facebook Andan jugando Este, ¿pa' dónde bebés? Agarraron el verde de acá, ¿no? Sí Vamos, ¿no? Ay, me da un montón de comesos en mi nariz Nos quedan diez compis Coche ¿Dónde se quedó el carro? Ahí vino subiendo uno Un mochila Un T-3 No, 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 no No mames, lo dejé bien roto Aquí mataron Y mataron a Ron No, a mí me mataron Ah, no, al uno Bebé, lo dejé bien roto y no lo veo Es que trae mochilas, ese que ya se avanzó Ya lo diste atrás de ti No, bebé, le tiré bien feo De hecho, merezco morir en sus manos ¡Roma, compa! ¿Cuántos están con ustedes, Ron? Ahí vamos, ¿no? No, no No pelees, mucho Reanima tu compa Mira, el mancorrón Ya los maté a todos Ni vengan, compa No los ocupamos Digo Ron, perdón Macarrón Dije macarrón ¿Por qué le dijiste mancorrón? No, tuve Bien grosero el compa Igualado el Jesús Yo voy diciéndole macarrón Están acá arriba, bebés Aparte del tanque Hay gente Disculpame el prorro No, o sea, tampoco Tampoco lo engañas ¿De qué se trata esto? De qué Me agarraron entre los tres Sin albur Ayuda No quiero morir El cargador dorado No Son los tres juntitos Juntititos Ya me voy a morir para siempre Pero confío en ustedes, pequeños Cuidado Ron Cuidado macarrón ¿Por qué si son todos Se van en el tanque ¿Qué pussies? Lido no van Los tiraron los perros Me metieron una hermana Ahí los tienes, Ricardo ¿Son más, Ricardo? No ¿Tienes otro a tu izquierda, Ricardo? No, ya sabes que no debes de rematar, Ricardo Ahí tenías al otro Espaldealo, espaldealo, Ron Buenísima Ahora, Curena Record GG Buena, chicos Solo avienta el tanque No es cierto, Jesús Tranquilo Ganenla por mí Ganenla por mí, chiquis ¿Qué entrega? Simón Chocolate de caramelo ¡Oliva, Irón! Les voy a cantar una canción mientras Eres mi bebé Mi bebito Fiu-fiu Ahora cántalo Ahorita te acepto Jefferson Les voy a cantar la Belachona La próxima canción que va a poner Ron En Navidad Allá ¿De dónde era Roncito? ¿Ya se me olvidó? De Ecuador En Ecuador Nos va a poner la Chona Por allá va a andar México ¿Verdad, Roncito? Tú dijiste Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Dani, Jefferson Ahorita los acepto, chiquitos ¿Tienen francos? Y Y va a encontrar un compa Con el M21 Ustedes pueden Ustedes pueden ¡Rushenlo! Ah, no mami Si es cierto, dos No, pero todos Ustedes pueden, bebés No, si va a encontrar El del M21 ¡Ahí lo tienes! ¡Ganamos! 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 ¡Puro pro mancorrón! ¡Eso! ¡Eso, mi Roncito! ¡Mira! ¡Mira el Ron! ¡Gate! ¿Ciense muestra por un fantástico? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Andrecito! ¡Gasté! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Mira el macarrón! Con permiso Con permiso Con el macarrón Nos dio carrito O sea que le gusta Que lo moleste Le gusta Que lo moleste Para Sacar Sacarle el foie De cierto rato A ver Espérenme ¿Quién me faltaba De aceptar los bebés? ¿Quiénes son? A ver Los que Los que no sepan Ni quiénes son Los voy a eliminar Para aceptar Sus solicitudes ¡Ay no! ¡Ay! Ya le iba a iniciar ¿Qué pedo? A ver Este Capitán Capitán Giver ¿Y Steven? ¿Era también el Steven? Ya quedó Bebecitos Ya me voy Los ven del stream ¿Va? Besitos caras de cola Ay yo Ok Entonces me faltaste Steven Ay Me dio hipo Me dio hipo Ay También me faltó Catiria Si es cierto La chicuela que llegó Ahí voy Preciosa Ya Ahora sí Ya los acepté Chiquitos preciosos Ya quedó Y amigo Ya me voy Ya me voy Preciosuras de bebés Ya me voy Pero los veo mañana Recuerden bebés Recuerden que mañana Hay torneito de escuadras Todavía tengo espacio Para dos escuadras más Si quieren participar En el torneo Por mil seiscientos ochenta cpes Mándenme por favor Mensaje Estuvo muy buena Jesúsito Gracias por las estrellas Bebés Gracias por las compartidas Gracias por todos Preciosos bebecitos Ay sí es cierto DJ Juan Te voy a hacer tu zinc Te voy a hacer tu zinc Ya me iba a ir Pero le voy a hacer tu zinc Al Al Pérense Pérense Al Juan Salcedo Permítanme 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 Como hora De que mi corjito Que descansen Preciosuras Los veo mañana En el torneito de escuadras En la nochecita Pablito Igualmente Bebé un placer Tenerte por acá Jorge Ronald Jesús Steven López Salcedo Que descansen Chiqui Babies Peace